Y finalmente muchos de ustedes van a estar pensando dónde están las presentaciones disponibles y vamos a tenerlas todas disponibles en la pantalla del CCIA. Y el señor Keith Hughes le dio la bienvenida a esta primera sesión plenaria y le vamos a dar la palabra al doctor Adama Kulibaly, muy amigo del CCIA, que es el presidente del Consejo del Algodón y el Anacardo en Costa de Marfil. No escucho al señor Kulibaly. No lo escucho. No lo puedo escuchar. Gracias, damas y caballeros. No nos vemos y es un placer verlos a todos, aunque sea en la pantalla. Quiero decirles buenas tardes a todos desde Avillán, donde es la 1.05 p.m. Quiero darles la bienvenida a todos a esta primera sesión abierta durante esta reunión plenaria virtual del CCIA. Hola, doctor Adama Kulibaly, que soy director general del Consejo del Algodón y el Anacardo en Costa de Marfil y tengo el placer y el honor de presidir esta primera reunión abierta que está sucediendo en unas condiciones realmente inusuales por la pandemia de la COVID-19. Quisiera desearles a todos ustedes una mejor salud y el título de esta sesión es el fortalecimiento de la cadena del suministro del algodón. Y la sesión va a cubrir temas muy importantes, tales como sostenibilidad, la integridad del algodón orgánico y el abastecimiento responsable. Así que después de todas las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes van a oprimir el botón de la manito por si quieren intervenir y si no, van a poder enviar su pregunta u opinión en el chat. Un recordatorio muy importante que por favor, cuando no tengan la palabra, pueden apagar el micrófono. Y si tienen un problema técnico, por favor, envíen un mensaje en la pantalla y el técnico va a estar muy gustoso de ayudarlo. Estas aclaratorias ya están dadas y ahora vamos directo a la presentación de los ponentes. El primero es el doctor Keiter Haig. Yo ni siquiera debo presentárselo porque él es muy conocido en la industria del algodón. Es vicepresidente de investigación agrícola y ambiental de Cotton Incorporated, responsable del programa de investigación sobre la producción de algodón. Lidera un equipo de siete directores de investigación que desarrollan y apoyan la investigación innovadora para la solución de problemas con una red de 300 científicos del sector público para incrementar la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo del algodón en los Estados Unidos. El doctor Keiter nos va a hablar sobre el tema que es el algodón sostenible. Nuestro segundo ponente es la señora Larrea Pepper. Es la directora ejecutiva y cofundadora de Textile Exchange, una empresa global sin fines de lucro. Larrea se ha desempeñado como presidente de RAFI, Rural Advancement Foundation International, y actualmente forma parte de la Junta Directiva de Cotton Connect y Regenerative Organic Alliance. El nombre de la presentación es La Integridad del Algodón Orgánico. Después tenemos al tercer orador, el señor Anupam Gupta. El señor Gupta es ingeniero graduado con una maestría en negocios internacionales, más de 29 años de experiencia en la industria algodonera. El señor Gupta tiene amplia experiencia trabajando con pequeños productores en varios países de África, ayudando a mejorar sus medios de vida para mejorar el rendimiento y el impacto social. Actualmente trabaja como presidente del equipo de liderazgo del algodón, supervisando el negocio del algodón en África, Asia y Australia. El nombre de la presentación es Desafíos en la cadena de suministro de algodón sostenible. Entonces, vamos a darle la palabra al señor Cater Haig. Luego a la señora Larrea Pepper y por último al señor Gupta. Vamos a escuchar las tres presentaciones sin interrupción. Y la sesión de preguntas y respuestas comenzará después. Kai les va a ayudar y les va a orientar con respecto a los mensajes que ustedes hayan enviado. Y quiero agradecerle a los tres ponentes y le voy a dar la palabra al primero. Muchas gracias. El doctor Cater Haig tiene la palabra. Estoy totalmente complacido de unirme a ustedes en esta reunión plenaria del CCIA. Así que yo los conozco a todos. He estado por todo el mundo. He compartido actividades del algodón. Y espero volver a vernos pronto. Vamos a ir directamente al tema de mi charla, que es algodón sostenible. Y en cualquier momento que tengo que dar una presentación, yo lo que hago es poner mis ideas de esta manera en orden. Así que esta es mi presentación del día de hoy. Vamos a ver simplemente los objetivos. Y quiero transmitir la complejidad de la sostenibilidad del algodón, compartiendo algunos conceptos nuevos, reconocer que las respuestas deben ser adaptadas localmente y alentar el optimismo en sus acciones colectivas de sostenibilidad. Esto es un ejemplo terrible de la complejidad. Es una foto donde los fabricantes han creado una práctica que es muy mala, donde no hay labranza y tenemos los cultivos de cobertura y los nutrientes están conectados a los desagües que realmente le permite la entrada fuera de la cosecha. O sea, es un resultado muy malo el que se tiene en este sistema. Hay una pérdida de fósforo y hay contaminación de los lagos por los desagües y tenemos contaminación. Y ahora sabemos que también contribuye con una gran proporción de metano. El metano es realmente importante, cada vez más importante. Y hay que reconocer que es así por, es un gas de invernadero muy potente y tiene un periodo de vida bastante corto. Así que esto es una foto de un campo de gas en California donde ilustra cómo la ciencia puede medir el metano, así como en agricultura lo hacemos. Siguiendo con la ciencia del fósforo en lagos, en ríos, entonces decidimos anticipar lo que estamos viendo con el aumento de la producción de metano donde vamos a ver la contribución de los gases de efecto invernadero en este particular. Así que hay muchísima preocupación en esa frontera con respecto al fósforo y el metano. Esto me lleva a la pregunta, ¿qué es algodón sostenible? Podemos ver a un marco de tiempo largo porque realmente tenemos 15,000 años de domesticación del ganado, 10,000 años de cultivo de plantas, 6,000 años de cultivo de algodón con respecto a los nuevos descubrimientos y las nuevas herramientas que están mucho más allá de nuestro control. Así que realmente tenemos que empezar a pensar en la trayectoria de este término y tenemos que pensar en el término corto, 50 años para nuestros nietos, 20 años para reducir el metano, 5 años para cambiar nuestro comportamiento en las emisiones de carbono. Y eso es lo que vamos a ver en las redes y en Glasgow se habló sobre este problema. Los desafíos de la sostenibilidad, para mí, número uno, es el cambio climático porque es una amenaza constante a la sostenibilidad de los humanos. Y entonces, enfocarnos solamente en alimento, alimento para ganado, la producción de fibra, temperatura, la variabilidad de la precipitación, todos estos son nuestras grandes amenazas porque están fuera donde estamos expuestos a los mismos todo el tiempo. La precipitación y su intensidad, muchos de nosotros estamos familiarizados que un cambio de 1 a 2 grados en la temperatura del aire aumenta 7% en la precipitación, así que tenemos más agua arriba, más agua que cae y aún es mucho más intensa porque comienzan a bajar muchas otras cosas con el agua. Así que, además de la cantidad de agua, tenemos esa otra contaminación. Y la temperatura, bueno, en todo el mundo sabemos que hay problemas de temperatura y es imposible para mí explicar lo que esto significa, pero hay que reconocer sus extremos y también reconocer que es mucho más alto que lo que hemos visto en los 5 años anteriores. Otra preocupación con respecto a la sostenibilidad, en segundo lugar, son los nutrientes porque cuando lo consumimos como alimento, la mayoría de los nutrientes no se reciclan. Tenemos un suministro ilimitado de nitrógeno, pero hay desafíos de saneamiento. Aunque tenemos este suministro no limitado de nitrógeno, el costo al medio ambiente es enorme y tenemos un suministro ilimitado de otro nutriente que es el fósforo. Y es algo que tenemos en mente y cada vez hay un porcentaje menor. Yo simplemente hablo de estos costos ambientales del fósforo, no solamente en la liberación, sino en la fabricación. El fertilizante de nitrógeno, bueno, tenemos que reconocer los impactos del fertilizante de nitrógeno. Los impactos provienen de toda la cadena de suministro, pero de muchas otras categorías. El amoníaco también es importante como impacto y es otra preocupación ambiental con respecto a la agricultura. En nuestra atmósfera hay un artículo reciente fantástico de la volatilidad del amoníaco y en la superficie o como fertilizante, cómo se libera en la superficie y cómo contribuye a realmente ayudar a destacar todas estas preocupaciones que tenemos. Y aunque la química es compleja, es una combinación del amoníaco que resulta en estos artículos peligrosos PM 2,5 son los protocolos en algunos países, especialmente en el norte de Europa, se han tratado de minimizar esos protocolos. La susceptibilidad de las plagas es una tercera área de preocupaciones con respecto a la sostenibilidad porque tenemos unas cuantas formas de matar insectos o malezas, hongos y esto y esto todo impacta a los seres humanos. Hemos evaluado constantemente y sabemos también que hay algunas maneras de que los cultivos sean menos atractivos a las plagas. Es costoso y se puede expandir. Hay una herramienta fabulosa en este particular que tiene que ver con hacer los cultivos menos atractivos. y los herbicidas. Hay una historia muy conocida de 1980 donde se dejaron de utilizar los herbicidas cuando las malezas seguían aumentando con respecto a la resistencia y de esta manera no pudimos evitar este problema. Así que con respecto a las malezas ustedes conocen la historia. Y luego pasamos a la edición de los genes genómica. Esta edición genómica es la secuencia objetivo y de esta manera podemos identificar la misma la que querían estudiar y luego hay múltiples corridas de esta edición. Hay pequeñas delecciones además de las corridas. Pueden ver si la localidad es precisa. Entonces en ese caso tenemos un mejor resultado y por ejemplo este es digamos como el mediador. Esto es un trabajo reciente de un científico de laboratorio donde habla de la expansión de estas enzimas que ocasionan la edición genómica y cuanto más precisa se puede cuanto más preciso se puede uno lograr en las capacidades de edición. así que estos se pueden aplicar a un trabajo específico relacionado con el algodón por ejemplo es digamos atractivos tienen que ver con insectos y entonces ¿qué se hace? Se tiene como objetivo las oxilipinas y de esta manera la química demuestra que los tejidos y la genética precisa nos va a realmente llegar a tener una mejor respuesta con la herramienta de edición génica y que se realmente lo estamos llevando un paso más allá y hay una edición génica rápida que nos lleva a otras partes como los meristemas y eso es principalmente para lograr transportar las proteínas de edición en los meristemas para alterar las semillas quisiera resumir acá hablando sobre el optimismo en la sostenibilidad y tenemos que volver a la pregunta algodón sostenible hay un conjunto de herramientas muy buenas para realmente establecer la sostenibilidad se ha hecho un gran trabajo con la recuperación de nutrientes de otros cultivos por ejemplo en el maíz y en otros que a lo mejor contribuyeron a la contaminación del agua freática por ejemplo como el algodón es realmente tolerante en gran medida a la sequía y a la sal y tiene la capacidad de utilizar recursos hídricos que no se pueden utilizar de otra manera proporciona el alimento el pienso para los alimentos para animales la fibra y también efectivo que nos permite utilizar ese efectivo para la educación y para expandir los nutrientes aún más así que tenemos que decir que el optimismo es realmente el rol que desempeñan los productores con su experticia su experiencia y sus innovaciones del algodón en todos los cultivos en sus campos y que los van a pasar o los van a transportar a lo largo de las otras generaciones por lo tanto es importante ese descubrimiento y se magnifica en el espacio y en el tiempo hasta un grado muy importante el optimismo en la edición en la edición génica se despliega en este mapa de de Andrew Corner de BASF donde vemos que pareciera que hay mucha decoración con respecto a la edición génica el color verde claro ya están en la edición génica y el verde oscuro están en ese proceso mientras que el amarillo está en conversación así que hay muchísimas oportunidades para la edición génica en este momento el algodonero o la planta del algodón es ideal para poder lidiar con el cambio climático y también para la desecación la tolerancia a la desecación permite que haya un florecimiento a largo plazo aun cuando esté totalmente marchito y garantiza algún alguna semilla a pesar del calor severo y la sequía también genera un aumento de las cosechas cuando la precipitación coopera con la con la temporada porque la desecación del algodón es algo que no se debe dejar estas son algunas de los procesos que se hacen para el algodón esto es de el oeste de Texas es un día caliente de innovación y estos productores realmente me dejaron tomar las fotos y compartir sus historias con otros así que aquí tenemos a Chris Bennett del oeste de Texas donde se está plantando cultivos de cobertura en el verano y Codpepper está viendo cómo controlar digamos las semillas en un sitio somero tenemos tenemos a los hoppers que están viendo cultivos de cobertura perennes dormidos donde van a dormirse en la primavera y en un espaciamiento amplio de hileras como ven acá pero todo esto es el trabajo que están haciendo en algodón utilizan sus destrezas de manera muy cuidadosa para poder este colocar digamos algo que tenga sentido sobre este particular el plantar un milagre en la foto de la derecha así que todo todo esto es parte de su trabajo en la colaboración de estos productores o estos científicos realmente es importante tienen mucha experiencia científica o científico experiencia de productor pero no es solamente el productor que siembra las milagres porque una separación de un metro puede tener un impacto dramático estos son 12 terrenos uno al lado del otro y pueden ver el impacto de cero labranza con una labranza anualmente entonces quiero digamos aplaudir a GIZ con el apoyo del esfuerzo del CCIA por la ayuda a estos productores productores que a lo mejor no tienen las destrezas en el idioma y les llevan esas innovaciones así que me quito el sombrero con el apoyo del CCIA a GIZ porque realmente es es lo que lo que importa cuando no hay la educación es involucrarse en la biodiversidad este artículo que es muy interesante donde se aplica muy bien a la agricultura así que el productor puede tener un celular y a través del celular puede recibir digamos el conocimiento que necesita en ese momento y esto permite a los productores compartir las innovaciones que tienen que ver con sus preocupaciones locales como ven acá en estas fotos entonces quiero concluir volviendo a la pregunta que es algodón sostenible y el algodón sostenible es uno que toma en cuenta las necesidades y los desafíos críticos de los seres humanos y sabemos que el cambio climático es un factor importante pero también la disponibilidad de nutrientes a largo plazo para los alimentos y la seguridad alimentaria y también nuestra posibilidad de manejar todo esto como les dije el cambio climático está en primer lugar y espero verlos en persona muy pronto este es saludos a todos y soy la rea pepper así como creci en una granja de algodón oeste un poco sobre los verbos en el para tratar de obtener mal y por eso y su travesía realmente y viables las personas al impactar positivamente el suelo el avión y la vida así bien en el alrededor de 40 conforme a nuestras normas en países en bling en nuestra pasada tuvimos la conferencia de 900 millones se llama de 500 bien pero la junta que tenemos el objetivo audaz de lograr y más de 30 queremos hacerlo un impacto positivo en la diversidad y fuerte no no lo puede eso es una y nuestra clima pero de costumbre se trata se trata de un enfoque agresivo y hay una brecha de innovación pero tenemos que aprender más de lo que significa esto cómo nos podemos beneficiar y ciertamente qué es lo que podemos hacer para poder practicarlo en todas nuestras fibras como les dije solamente va a suceder con toda nuestra estrategia que creo que podemos hacerlo así que es la dirección de la industria en toda esta travesía es crear digamos el estadio el estatus para que nos lleve a la parte que nos ayude a minimizar los problemas para ese mejoramiento continuo del algodón orgánico para poder llegar a nuestras estrategias así que esto es lo que hace que tengamos todo un sistema integrado personal si tengo que saber que es una construcción sólida que es un sitio seguro para mí cuando hablamos de un producto se trata de consistencia pero también se trata de la falta de corrupción entonces la palabra integral es una palabra importante y voy a hablar un poquito de los sistemas establecidos con el algodón orgánico no es un cultivo nada más son todos los cultivos que pueden encendarse y es un sistema de producción que la salud del suelo y que se basa en biodiversidad y en ciclos adaptados a las condiciones locales la agricultura orgánica combina ciencia innovación y son cuencas hidrográficas compartivas para promover relaciones justas y tener una calidad de vida para todos es un enfoque integral de la agricultura hay muchas facetas de la agricultura orgánica como se ve con más detalle en esta pequeña rueda de la derecha pero cuando nosotros construimos la piedra cular de lo que queríamos hacer con nuestra estrategia clima plus tomamos en cuenta el suelo el agua la biodiversidad otra cosa que creo que es importante es tomar en cuenta lo orgánico y no es un alegato de pureza nada más así que lo orgánico también está protegido por la legislación lo orgánico es el único sistema de producción agrícola centrado en la sostenibilidad estas leyes están vigentes en Europa India tiene un programa orgánico nacional para este fin los Estados Unidos también tiene el departamento de agricultura esto significa que tenemos mayor protección y escutrino legal que cualquier otro alegato ecológico existente entonces cómo se integra esta integridad en el sistema orgánico iPhone como dije reconoce independientemente la credibilidad de normas nacionales particulares dentro de un grupo de estándares a la derecha tengo una referencia para visitar un sitio web desean más información estos sistemas nacionales tienen organismos de acreditación administrados por el gobierno que pueden aprobar y vigilar los organismos de certificación independiente los organismos de certificación por tercero realizan auditorías en las fincas para verificar que los productores orgánicos cumplan con las regulaciones estrictas sobre métodos materiales permitidos y la cadena de custodia a través de los productos terminados así se ve el gobierno o el propietario del esquema establece las reglas para los agricultores el organismo de acreditación monitorea y supervisa los organismos de certificación y los organismos de certificación son los que realmente realizan la auditoría para determinar el cumplimiento de las reglas y todo esto se traduce en mayor integridad en el sistema si quieren tomar ese fardo de algodón y convertirlo en un producto tendrán que pasar con una serie de pasos diferentes hay dos estándares o normas básicas que cubren todo desde la salida de la finca hasta el producto terminado uno de ellos es la norma de contenido orgánico textil exchange que requiere una cadena de custodia los estándares globales los textiles orgánicos también tienen la misma cadena de custodia y también abarcan el teñido el acabado igual que normas y derechos de los trabajadores estos son estándares privados voluntarios que van más allá de las leyes de producción establecidas por el país por lo que los países exportivos los organismos de certificación certifican que el algodón es orgánico ambos estándares usan un certificado de alcance en realidad se remonta al molino a la granja al fabricante al hilandero para decidir que el sitio está certificado y para cada vez que esa fibra se vende se emite un certificado de transacción que sigue a ese algodón hasta el final así es como se ve cada parada a lo largo del viaje se emite un certificado cuando se vende el producto se emite un certificado de transacción de excelente ha digitalizado el sistema y tiene trazabilidad transparencia y la oportunidad de poder reconstruir el volumen para fortalecer los sistemas existentes y respaldar el algodón orgánico hay que tener en cuenta que casi no puedo hablar institucionalizar la integridad en la cadena de suministro orgánico es un problema sólido para nosotros sentimos que es nuestra fibra fundamental y nuestro cultivo fundamental y importante para la cadena y la red de suministro de algodón orgánico yo diría que los desafíos a la integridad no son nuevos que no son exclusivos del algodón orgánico si las personas quieren aprovechar un sistema lo van a hacer van a tratar entonces de ver los aspectos complejos identificar las causas fundamentales y comprender que pueden evolucionar con el tiempo entonces estamos tomando un enfoque multifacético para fortalecer la integridad que se ve de esta manera dentro del sistema si están utilizando el sistema del estándar de contenido orgánico queremos asegurarnos de fortalecer nuestros estándares para reducir la probabilidad de que ocurra algún desafío a la integridad tenemos que reconsigrar el volumen y la trazabilidad del producto hemos mejorado y exigimos mejoras continuas a los organismos de certificación y al organismo de acreditación sobre cualquier sustitución en la cadena de suministro hemos aumentado la supervisión de las actividades de los organismos de certificación hemos prohibido organismos de certificación y comerciantes que se han descubierto que participan en actividades fraudulentas iniciamos y solicitamos investigación de presuntos fraudes o sospechas estamos haciendo una gran cantidad de autorías durante ese largo viaje nuestros líderes ejecutivos en textile exchange monitorean problemas y tenemos un grupo de trabajo de integridad comunitaria amplio para asegurarnos que estos temas están en primer plano y que nosotros también estamos innovando para asegurarnos de que estamos protegiendo el valor intrínseco del algodón de ese agricultor por otra parte colaboramos compartimos y monitoreamos los resultados con miembros del ICO y con otros estándares y organizaciones de normas yo diría que la mayor oportunidad de fraude no está dentro de nuestro sistema sino más bien fuera si alguien dice se levanta y dice voy a poner una etiqueta orgánica en esta camisa y no hay antecedentes no hay respaldo no hay base fundamento para esa afirmación lo que hacemos con fraude cometido fuera de nuestro sistema es que primero educamos a los interesados que si dicen algo tienen que respaldarlo así que hablamos sobre el riesgo también monitoreamos el mercado si encontramos un producto que usa la palabra orgánico investigamos que están dentro de nuestro sistema que está sucediendo fue un accidente hablamos con ellos primero que están dispuestos realmente a tratar de tergiversar un producto bueno entonces nos entregamos a las autoridades pertinentes también trabajamos con el cumplimiento sobre los estándares con la ICO y otras organizaciones dentro de los gobiernos y organismos reguladores para estar sincronizados con ellos para saber sobre la cadena de suministro y entender de dónde viene el producto también logramos que nuestras marcas y minoristas se involucren en el plan de siembra para poder eliminar el incentivo y aprovechar alguna de las oportunidades existentes cuando hay personal que quiera aprovecharse del sistema entonces ¿qué podemos hacer? recomendamos que las marcas y los socios de las cadenas de suministro inviertan en el desarrollo de políticas que describan sus respuestas y también decimos que cuando escuchen al ligato investíguenlo también queremos colaborar y compartir el monitoreo con socios confiables a fin de proporcionar un entorno cultural adecuado donde florezca la integridad la realidad es la siguiente como dije la integridad no es solamente un problema del algodón orgánico es un problema del algodón en general se trata del cultivo que amamos y hay reglamentación estricta y cada vez será mayor también el tipo de mano de obra el tipo de manejo la cantidad de rocío de pesticida se acerca mayor reglamentación por lo que el algodón tiene una oportunidad significativa ahora y en el futuro de desempeñar el papel como la fibra preferida cuando se trata de mitigar el cambio climático tenemos grandes oportunidades en cuanto a la secuestración de carbono el fortalecimiento y la construcción de la biodiversidad y también los recursos de agua y las cuencas hidrográficas el algodón el algodón puede jugar un papel importante como pilar fundamental no solo como cultivo comercial sino también los ingresos monetarios provenientes de las semillas como fuentes de proteína para ganado y también hasta combustible para el fuego de la cocina los agricultores tienen la oportunidad de contar su historia y hay que hacerlos participar para que puedan contar la historia del algodón como una fibra con integridad que ha establecido una diferencia en cuanto al cambio climático esta es la realidad amigos tenemos que mover el algodón a lo largo de este continuo tenemos que apartarnos del status quo tenemos que pasar a situaciones mejoradas en la que realmente estemos ejerciendo agricultura restauradora y regenerativa dije que es una fibra también sumamente importante y mi palabra final es sobre el algodón tenemos que adoptar las mejores prácticas con sistemas de verificación estrictas efectos en cuanto al uso también de fertilizantes que no tengan efectos nocivos la palabra orgánico sistema de producción agrícola más regulado del mundo por lo tanto es tan popular entre las marcas al poder alegar o hacer una etiqueta con confianza ningún sistema es inmune a los desafíos de integridad es vital imponer las restricciones más intensas para prevenirlo y también educar a los jugadores a reconocerlo prevenirlo y abordarlo en última instancia tenemos la opción de ser parte del problema o de la solución espero continuar nuestra conversación sobre este particular mi correo electrónico es la red en textilexchange.org espero escuchar de ustedes muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy gracias gracias por la introducción y gracias por esta presentación y yo soy Anupam Gopta y estoy trabajando en Olam soy gerente general de un equipo de liderazgo y estoy a cargo de los procesamientos del algodón sostenible la pandemia de la COVID 19 nos ha traído muchísimos problemas somos el centro de los problemas con el algodón y de los atributos del mismo con respecto a la fibra y realmente tenemos que ver cómo puede ser beneficiado en los próximos minutos les voy a explicar mi perspectiva con respecto a los desafíos de la cadena de suministro sostenible del algodén vamos a verla de esta manera empezamos con el productor que es el que cultiva el algodón vamos a la desmontadora donde el algodón se separa de la semilla se pone en forma de fardo se vende y luego tenemos al procesador que fabrica los textiles y la ropa o la confección o los textiles de casa y luego tenemos las marcas o las ventas así que este género es el que vamos a vender después de que pasa por el hilado el tejido y la tinción y el acabado por lo tanto se vende al consumidor al final es una cadena bastante larga pero está dividida en aspectos importantes en la producción del algodón y luego en el procesamiento vamos a ver el estatus de la producción de algodón 26 millones de toneladas de algodón se producen en 64 países en 32 millones de hectáreas de tierra 2,5% de la tierra agrícola total los productores más grandes están en India China Estados Unidos Brasil y Pakistán más del 60% del algodón se produce por pequeños productores esos pequeños productores tienen un promedio de 2 hectáreas en los países de desarrollo que son algunos de los más pobres los más vulnerables del mundo el rendimiento promedio es de 800 kilogramos por hectárea con una amplia gama de 130 a 2.200 kilogramos por hectárea el sector del algodón apoya directamente el sustento de estos 350 millones de productores más que todo pequeños y como 100 millones de productores y 250 millones que trabajan en el procesamiento de textiles el algodón tiene una participación de 24% de todas las fibras utilizadas en la industria textil y está perdiendo participación más o menos estamos perdiendo un 4% el algodón es la fibra de selección es difícil es difícil imaginarse vivir sin gel es natural respira es biodegradable pero a la luz del mundo cambiante y del cambio climático tenemos problemas con la escasez de agua la degradación del suelo las presiones cada vez mayores de la tierra agrícola que podemos realmente llevarlos a un problema en el suministro futuro del algodón continuando este es el procesamiento textil comienza a partir de por supuesto el productor el desmotado y luego seguimos en la cadena cada proceso como el desmotado el tejido la tejeduría la tinción y el acabado sigue para llegar hasta el final quiere decir que todo esto se torna en un producto terminado la parte más importante de este proceso es la más intensiva y de capital y está fragmentado y es un proceso que se puede hacer exclusivamente así solamente los jugadores que estén integrados el abastecimiento de ropa es muy intensivo en cuanto a mano de obra y se ha expandido en bangladesh en vietnam y ahora hacia otros países como cambodia y miyamar se ha pasado de europa hacia el lejano oriente y esto nos da digamos otros otros jugadores que van a entrar a jugar su papel especialmente con los mercados la industria de procesamiento tiene esa fragmentación con respecto a la sostenibilidad entonces realmente pierde su eficiencia en el uso de energía en el manejo de agua y desechos y principalmente es en las pérdidas y las marcas y los minoristas tienen una interfaz con la industria textil que está muy limitada por los fabricantes de la confección y toda esta cadena depende de ellos esa interfaz es simplemente lo más digamos importante y en este momento no están en el sitio correcto dentro de la cadena se está moviendo lentamente aquí la pregunta importante es si esta cadena de valor del algodón está organizada para darle apoyo a un producto sostenible o hay que reorganizarla la industria de la boda se considera o está caracterizada por confección no costosa por un ciclo corto de vida y también este por el reemplazo frecuente y el aumento de los desechos textiles todo lo cual tiene impacto ambiental significativo se dice que cada segundo ellos llenan un camión de basura de textiles que se estimaba un relleno sanitario o se quema y también está impulsada por preocupaciones ambientales y los sentimientos del consumidor que están en diferentes marcas de moda y que están lanzando iniciativas de sostenibilidad bajo la carta de las naciones unidas de la moda que incluye una meta de 30% de emisión de gases de invernadero para reducirlos en el 2030 y cómo podemos organizar esto en esta cadena de valor en cuanto a esos problemas sentimentales necesitamos un enfoque integrado hacia la moda sostenible la sostenibilidad social y ambiental se ha convertido en una prioridad para todo lo que es la confección y los textiles de casa para esas empresas y cada vez crece más su importancia para los gobiernos y los consumidores los consumidores quieren una fuente de abastecimiento ética transparente información sobre la procedencia de dónde está hecho y nos hemos comprometido o hay que comprometir a esa proporción de información eso cada vez tiene más importancia la preferencia por el orgánico o lo biodegradable es natural versus sintético los consumidores diferentes confecciones y diferentes textiles los consumidores de Estados Unidos quieren comprar productos hechos en los Estados Unidos y las minoristas y las marcas tienen que navegar para poder saber cuál es el requerimiento del consumidor que cada vez es diferente cambiando a cadenas de suministros y a la volatilidad de la demanda hay un compromiso corporativo a nivel de la sostenibilidad entonces cuál es esa cadena de suministro global que necesita hacer el costo inicial de la sostenibilidad puede ser muy alto todo esto puede ser compensado y puede ser manejado a través de un trabajo responsable que pueda realmente interceder en la solución de una mejor producción hay toda una serie de fuentes de abastecimiento sostenibles que tenemos que buscar estas son soluciones completas quizás que no son totalmente completas pero que ayudan a nivel específico para que nosotros podamos tener sostenibilidad en nuestro proceso la cadena de suministro global siempre ha tenido mucha presión en los últimos años y se enfoca simplemente en la eficiencia del equilibrio con digamos resiliencia de esa manera tenemos la necesidad de diversificar la producción en las redes de producción así que todos tenemos que estar abocados a ese problema necesita responder ser ágil y tiene que ser abastecida según la demanda a escala y velocidad esa parece ser la respuesta y solamente podrá manejarse con un enfoque integrado todo el mundo todos los minoristas les gusta China más uno China se ha convertido en un proveedor del mundo pero ahora hay muchas fuentes alternativas de suministro y eso es lo que están buscando los consumidores y que es realmente algodón sostenible es un marco muy amplio es algodón preferido cualquier algodón que se produce de manera convencional ahora se conoce como algodón preferido porque tiene un bajo impacto social y un alto impacto social y un bajo impacto ambiental así que cualquier algodón que cumpla con estas dos premisas se conoce como algodón preferido utiliza la práctica agrícola de regeneración que les da a las partes interesadas la manera de crear un ambiente para cultivos resilientes en cuanto al clima y estables socioeconómicos a través de las regiones producturas también crea un impacto socioeconómico positivo permite reducir el uso de agua mejora la biodiversidad mejora la salud del suelo reduce los fertilizantes químicos así que en realidad produce un mejor algodón con menos emisiones de gases de invernadero y por lo tanto es una mejor fibra así que cualquier algodón que tiene un impacto bajo ambiental y un alto impacto social se conoce como ese algodón preferido porque es que no hay ninguna definición de un estándar de una norma para otro tipo de algodón así que todos los programas que puedan satisfacer esos dos criterios bajo impacto ambiental y alto impacto social se van a se van a colocar como algodón preferido es algodón hecho en África algodón producido en Brasil en Abrapa o mejora la iniciativa de mejor algodón todo lo que ustedes ven abajo en esta transparencia todos ellos utilizan el algodón preferido bajo ese paraguas de bajo impacto ambiental y alto impacto social así que exactamente que es un producto sostenible son productos hechos de materia prima sostenible procesada a través de cadenas de suministro transparentes y rastreables que tengan una huella social y ecológica mejorada así que todo esto está hecho de materiales sostenibles se produce a través de las cadenas de suministro y que tenga un impacto social alto y un menor impacto ambiental así que estamos en este momento trabajando en eso y les voy a hablar de cómo Olam está contribuyendo a ese fin somos el comerciante integrado más grande de algodón con presencia mundial tenemos 2% de producción en posiciones de liderazgo y tenemos aquí la cadena de suministro la agricultura el desmotado el mercadeo y la fabricación de textiles y la ropa o textiles para el hogar y luego las marcas y las ventas tenemos posición de liderazgo en casi todos los países donde estamos presentes somos el primer desmotador privado a nivel global tenemos desmotadoras en Australia Estados Unidos y África también hemos implementado este modelo integrado de desmotado en las cuantas transparencias se los voy a mostrar tenemos una red global extensa más de 700 clientes de los cuales 140 de ellos son fábricas integradas hemos aprobado nuestra trayectoria en mercancías de algodón sostenible y hemos apalancado las capacidades digitales a través de la cadena a otro nivel de rastreabilidad a nivel de finca si ven el mapa tenemos los puntos rojos que es lo que representa la participación de mercado y los verdes nuestra participación en esas naciones en esos mercados tenemos una red de productores extensa con rastreabilidad completa de la finca o de la explotación a la fibra y hacemos casi 1.7 millones de toneladas el abastecimiento por supuesto puede ser grande pueden ser de explotaciones grandes como las de brasil o puede ser de pequeños productores como los que tenemos en áfrica nuestro modelo tiene mucha agricultura de brasil y de áfrica brasil y australia que nos permite la rastreabilidad a nivel de explotación y también tenemos una red de productores dedicados para poder tener el algodón premium abastecido como el Pima de Estados Unidos y el Giza Egipto en esas redes grandes y tenemos una presencia extensa en muchos países y podemos de esta manera poder tener un mayor impacto social en colaboración con varias otras empresas como la fundación Mastercard como Bill y Melania Gates y Mitsubishi Companies podemos implementar proyectos de algodón orgánico en desmontadoras integradas que tenemos en Costa de Marfil en Chati en Togo de aquí venimos tratando de crear un impacto social positivo en la sociedad nos comprometemos directamente con los pequeños productores y ese es el objetivo aumentar la producción del algodón y mejorar la renta del explotador así que proporcionamos los insumos agrícolas y un buen soporte un buen apoyo agronómico para mejorar el rendimiento y también les damos capacitación en buenas prácticas agrícolas y en mecanización para poder establecer o desarrollar una capacidad agrícola en expansión tenemos una visibilidad completa y un control sobre la cadena de suministro que nos ayuda a mejorar las operaciones en la eficiencia y también aseguramos la calidad tenemos un impacto podemos crear un impacto positivo en los pueblos a través de proyectos sociales y de esta manera nos comprometemos con las pequeñas comunidades en los pueblos como les digo a través de varias fundaciones y claro tenemos también proyectos de sostenibilidad y digitales en casa y tenemos el soporte a cada fardo de algodón a través de nuestra huella ambiental y el enfoque final ha sido en África principalmente Costa de Marfil Chad y Togo que creemos que existe potencial para aumentar la producción de algodón sostenible en esos países y Olam es el único jugador digamos global en África que hace que esta escogencia esta selección natural sea lo normal para los clientes así que podemos hacer crecer el algodón o lograr que el algodón crezca en 480.000 hectáreas en 325.000 campesinos o productores aquí tienen algunas fotos de las acciones de sostenibilidad aquí tenemos ejemplos de prácticas de explotaciones de regeneración en esto nos comprometemos con los productores y como ven tenemos el control de la erosión cultivos de cobertura con control del abono o compost o revegetación tenemos el manejo integrado de plagas y la rotación de cultivos todo esto es importante creemos que se puede hacer y requiere menos intervenciones y podemos crecer razonablemente ese algodón sostenible aquí se enfoca en proyectos de impacto comunitario lo más importante que hemos hecho con nuestros productores aquí tenemos prácticas buenas prácticas agrícolas para hacer que estos productores sean prósperos en sus sistemas alimentarios y le proporcionamos suficiente apoyo para aumentar también no solamente el algodón sino sus cultivos alimentarios le deseamos que todas las comunidades de estos países estén comprometidas el enfoque es en mejorar sus condiciones de vida construir más escuelas y proporcionarles agua dulce y de esta manera finalmente nos enfocamos en la regeneración del mundo viviente y muchas otras cosas en ese proyecto aquí tienen nuestra plataforma de sostenibilidad la llamamos AdSource y tenemos acá en colaboración con nuestros clientes lo que hacemos para que sea más sostenible tenemos para que tengan más sostenibilidad ambiental y social y como ven cada uno de los productores están agrupados con la ayuda digamos de la empresa para que puedan mejorar en cada uno de estos casos y también estamos dispuestos a que nos certifiquen los terceros de esta manera podemos ofrecer un impacto social y ambiental completo a través de nuestro programa AdSource en este caso de los países africanos y algunas de nuestras explotaciones en Brasil y en los otros países que nos permite tener este sistema donde también medimos cuál es el progreso esta es la intervención digital es la plataforma se enfoca en el compromiso del productor sostenibilidad y rastreabilidad y realmente aquí comprometemos todos los productores digamos a escala creamos la plataforma para que puedan trabajar y tratamos de aumentar el grupo de productores actualmente esto lo hacemos en Costa de Marfil y lo estamos expandiendo hacia chat y togo en resumen nos da la oportunidad y la capacidad de poder comprometer a los pequeños productores y producir algodón dentro de los requerimientos textiles vamos a tener una rastreabilidad completa de la finca al sitio de venta así que para resumir los textiles continuarán siendo una parte importante del consumo humano la producción de fibra y la fabricación de textiles es un gran contribuyente a las emisiones de gases de invernadero diría 7,25% del total de las emisiones sintéticas los consumidores cada vez más están yendo hacia enfoques que están impulsados por un propósito hacia la moda y están exigiendo productos hechos de materia prima sostenible procesados de una manera social y ambiental responsable y entregados a través de cadenas de suministro transparente el algodón es la fibra textil preferida es natural biodegradable y necesita posicionarse como corresponde la participación del algodón producido responsablemente con rastreabilidad completa orgánico principalmente BCI o la mejor iniciativa del algodón CMIA en África etcétera eso necesita acelerarse las cadenas de suministro tienen que reorganizarse de forma tal que puedan adquirir la capacidad del abastecimiento impulsado por la demanda a escala y a velocidad para evitar una producción que se deseche la sostenibilidad requiere un enfoque integrado y colaborador proporcionando una visibilidad de extremo a extremo desde la finca hasta la moda y una interfaz transparente entre todos los jugadores en Holand estamos tratando de desempeñar nuestro papel comprometiéndonos directamente con los productores y permitiendo una producción de algodón que sea responsablemente social y ambiental y ofreciendo los textiles o las fábricas de textiles todo el año de esta manera muchas gracias muchas gracias a los tres ponentes ahora vamos a aceptar preguntas les recuerdo que yo veo que hay preguntas en el chat pero yo les agradezco que mejor que eso levanten la manito verde quiero disculparme con la presentación de la REA tuvimos un problemita técnico las presentaciones van a estar disponibles sin embargo al final de las sesiones pueden regresar y verla sin interrupción pregunta tienen alguna pregunta ustedes para los miembros del panel yo tengo algunos en mi chat privado la gente no quiere levantar la mano aquí hay una pregunta para H2H cuál es la diferencia con otros cultivos en la secuestración de carbono levante la mano si quieres la palabra estoy aquí aquí me pueden ver excelente pregunta el algodón tiene un papel único ya que produce dos productos principales que son aceite y fibra y ambos tienen una densidad de fertilizante menor y la fibra tiene larga residencia nos preocupan los próximos 20 años así que cualquier cosa que se almacena durante 20 años cualquier ropa de algodón que esté en su closet ha secuestrado carbono a través de la atmósfera y la cantidad de secuestración de carbono en la fibra escoteja la cantidad de grasa de envergadero que se emite en la fábrica y es único porque toma carbono de la atmósfera durante un proceso de unos 20 años comparado con un producto alimentario por ejemplo muchas gracias por la pregunta muchas gracias que tal yo tengo una pregunta de la ccía para nosotros la sostenibilidad ha sido algo muy importante desde hace unos 10 años cuál es su opinión no solamente usted sino el panel que piensan que ccía puede hacer para empujar la agenda de sostenibilidad vamos a ver si la rea o alguien más quiere hablar levante la mano si alguien quiere la palabra y luego tomaremos la palabra de la rea revisamos muchas gracias creo que la ccía tal vez es el mejor sitio donde se puede empujar esta no solamente para los textiles comenzando con el algodón y luego convertirlo en productos textiles para el consumidor se ofrece en la membresía tiene las asociaciones de vestido tiene todos los autores en la cadena de valor de los textiles incluyendo científicos tecnólogos y ha estado funcionando durante tanto tiempo ha dado una gran imagen positiva y principalmente en la producción de algodón yo creo que ya han hecho mucho para estos nuevos textiles que van a estar en el mercado y también van a ver las el ccía tiene la capacidad de llegar a ser asociación líder que puede llevar adelante programas de sostenibilidad en el algodón muchas gracias la rea podríamos darle a ella la palabra por favor lo real tiene la palabra muchas gracias siguiendo su opinión yo creo que podemos tener muchos datos primarios sobre el trabajo que se ha hecho lo que dicen los productores en distintos países pero tenemos también que tener pruebas sobre el impacto y recabar esos datos primarios de lo que está sucediendo en la granja los componentes sociales yo sé que nuestros programas son muy buenos y hay otros programas también y que los consumidores tienen que entender que se está avanzando y que sobre todo en el impacto y asegurarnos de tener buen acceso metodología consistente para recabar esos datos primarios esto es lo que está pasando con el suelo esto es lo que está pasando con la utilización una metodología clara y la recabación de datos es algo que yo creo es sumamente importante gracias Larrea para completar las preguntas y respuestas yo quiero agregar algo creo que hay dos áreas donde el CCA y A está brillando una de ellas es que están creando una plataforma altamente respetada y objetiva para todo lo que viene en el futuro en el mundo la capacidad de crear plataformas permitir que se compartan innovaciones fuera del área comercial en el mundo pero con pequeños productores es algo increíble los aplaudo por haberlo hecho y otra cosa relacionada con lo que se dijo anteriormente la sostenibilidad es algo más que producción tiene que ver con toda la cadena de suministro y el CCA está en una posición de poder hacer esas conexiones ir más allá de un de la cadena de suministro esa es mi opinión gracias Keita otra pregunta de Pakistán y luego tengo dos en mi chat privado la gente como que no quiere levantar la mano le damos la palabra a Pakistán la presentación de textiles y algodón muy interesante la parte de certificación también es algo muy importante va a haber una entrega de un programa de certificación que se ha hecho de un sector en Pakistán hay nuevo potencial también un intercambio en el futuro cercano gracias Pakistán veo que hay una pregunta doctor le damos la palabra esta pregunta realmente es del chat y de la India para que en la transparencia una transparencia usted dice de cierta habla de ciertas ventajas y él quiere que usted explique un poco esto es una pregunta válida hay desventajas donde no hay labranza yo dije que se crean microporos que permiten que el agua entre al suelo pero no resalté que las cosas en la superficie pueden ser distintas también hay otras cosas cuando no hay labranza una de ellas es sanidad hay que almacenar el suelo de superficie para destruir estas cosas hay ventajas independientes también una de ellas es que los suelos en la primavera tienden a ser más fríos y se calientan lentamente en la parte norte de las regiones el cultivo de algodón la temperatura se convierte en algo injetante y la última desventaja que y son específicas de sitios en particulares de regiones cuando el agua es sumamente limitada el utilizar agua esto es difícil hay una mayor infiltración que vence entonces esa escasez de agua no todo es dorado hay problemas que existen y muchas gracias por su pregunta un par de preguntas para la real la primera cómo podemos motivar a los productores en los países en desarrollo para que siempre más algodón orgánico con un mayor retorno lo principal es que no se puede cultivar sin acceso al mercado primero hay que asegurarse que hay conexión clara entre los grupos de producción y el mercado se requiere educación hay semillas adicionales hay un costo asociado a esto crear ecosistemas también para su manejo y asegurarse que hay un socio de mercado que haya acceso al mercado involucrarse también en una serie de programas por ejemplo para las fibras a lo largo de esta travesía si pensamos en pre orgánico tenemos que ver prácticas regenerativas de suelo fertilizantes sintéticos y el hábitat de los insectos creo que aquí hay manera de desplazarse en ese continuo pero con el costo de certificación y el de educación es importante que los productores no entren en una especulación en cuanto a la continuidad para que puedan tener un retorno de su producto y estos son pasos claves que hay que dar gracias tenemos otra para los fertilizantes a base de nitrógeno qué tipo de alternativa se propone para el orgánico y cuán en cuanto aposta yo soy del oeste de texas y en ese ambiente hay un tipo de suelo específico o tenemos una propiosidad distinta y el crear suelos sanos con el tipo de fertilizantes naturales por ejemplo y son maneras de que paso por paso pueden crear un suelo más sano con la nutrición requerida y es que sería similar a la ausencia de la branza y no queremos perturbar otras cosas también hay por ejemplo fertilizantes naturales que se pueden utilizar para estos productores orgánicos estoy revisando el chat rápidamente hay una pregunta de por favor la palabra usted tiene la palabra por favor haga su pregunta la presentación de algodón orgánico tenemos pequeños productores y también la cría de ganado y utilizan el estiércol para mejorar la fertilidad del suelo en una de las presentaciones tengo acá que ese cierto contribuye a 60% de la emisión global de amoníaco hay alguna manera de que esos productores que crían ganado pueden convertir su fertilizante de estiércol para reducir este amoníaco y mejorar el ambiente su pregunta es para alguien en particular y para la presentación sobre problemas de sostenibilidad en el algodón quien va a aceptar la pregunta justosamente la contesto el uso de cero es crítico y la combinación de la cría de ganado con para esto es ideal no solamente se obtienen nutrientes sino también micros que son beneficiosos la rea dijo que un suelo sano tiene mayor eficiencia en cuanto a los nutrientes y tenemos fósforo potasio nitrógeno que sería volátil los anteriores no son volátiles y tanto el procesamiento el composting de hierro se puede perderse el nitrógeno allí y como dije anteriormente hay un proyecto en Alemania y los países bajos donde han tenido problemas con la cría de ganado y la contaminación de nitrógeno al tratar de utilizar la inyección de cércol en los suelos yo creo que para los pequeños productores va a ser sumamente difícil no tengo realmente una buena solución creo que probablemente un buen composting del estiércol sería algo positivo para poder pasar luego a compuestos más estables y aplicarlo en un momento sé que hemos financiado investigación donde se miro el estiércol en el momento en que puede utilizarlo el cultivo no queremos aplicar cualquier cosa mucho muy adelante del cultivo porque puede haber vulnerabilidad en cuanto al cultivo es todo lo que puedo decir algún otro panelista si quiere participar por favor agradecemos levante la mano todavía están poniendo preguntas en el chat nadie ha levantado la mano pero siéntanse libre de hacerlo una pregunta del chat y luego otra del chat para Keita está en su transparencia para estos cultivos sin labranza usted habla de alguna de las desventajas podría elaborar eso un poco más si la ausencia de labranza está hablando de cultivos de cubierta o dice simplemente ausencia de labranza para reiterar más desventajas son que es un sistema de agricultura distinto y los productores que escuchan lo saben han desarrollado prácticas durante décadas prácticas de producción que pasan de una generación a otra y son sistemas de cultivo o sistemas de producción que se basa en el cultivo y toma varios años para que el productor instituya un sistema sin labranza optimizado para el patrón climático en particular y su campo en particular la transición simplemente en cualquier dirección para un productor porque las prácticas son específicas del sitio eso requiere un periodo de aprendizaje por lo menos de tres años y realmente donde los productores están recibiendo ayuda de otros productores más experimentados o de científicos que lo puedan ayudar brevemente para reiterar lo negativo de la ausencia de labranza en este tipo de cultivo dije que sin labranza no estamos matando mal 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 y eso sucede porque no estamos eliminando la y tenemos que basarnos en herbicida para poder eliminarlo una vez que eliminan entonces hay menos presión debido a que ya no hay tanto esfuerzo por esto usan agua y tienen tendencia a que los suelos sean un poquito más frescos en la primavera y hay algunos que son demasiado calientes durante el verano hay cosas positivas y negativas que hay que tomar en cuenta son específicas de sitio específicas de cada campo en particular muchas gracias una pregunta Terry podemos darle la palabra a Terry le hemos dado la palabra tiene la palabra puede hablar hola tiene la palabra si estoy tratando de hablar me escuchan si lo siento primero que nada felicitaciones a tengo mucho interés en la plenaria lo difícil que es organizar en una plataforma virtual gracias a todos los presentadores tengo una pregunta están hablando de moda rápida moda sostenible los precios ajustados para la inflación en el algodón se hacen durante siglos y con la excepción de algunos marcas de lujo la cadena de modas el mundo ha aumentado el precio que sugiere que deben hacerse para avanzar hacia esta moda sostenible con gracias muchas gracias terry por esta maravillosa pregunta para responder creo que tiene que ver con que esta moda se ha concentrado principalmente en producción excesiva de artículos que tienen que ser baratos económicos con corto ciclo de vida y lo vemos desde el 2018 casi el 18% de los artículos producidos ni siquiera llegaban al consumidor y terminaban en los rellenos sanitarios y ese exceso de producción de ropa barata creo que ha distorsionado esto tiene que ver también con la larga cadena de suministro la cadena fragmentada que no responde rápidamente a los cambios que surgen por eso la producción hay que entonarla hay que ajustarla a los distintos requerimientos por eso es imperativo para los consumidores que empiecen a pensar en términos de acciones más impulsadas por propósito tratar de concentrarse principalmente en la ropa no costosa entendiendo entendemos que en los mundos en el mundo en desarrollo va una gran atractivo es ropa más barata tiene que ver con el costo las marcas están presionando por precios aún más una taza de café puede ser 6 o 7 dólares con respecto a 3 que hablé antes de un artículo de ropa y esto es un espiral descendente que si continúa vamos a terminar con problemas climáticos y con otros tipos de problemas y no hay cambio hay que ser más cauteloso hay que concentrarse más en la moda sostenible no estoy segura si respondí la pregunta pero hay una razón de ser comercial para este tipo de moda pero esa razón de ser tienen que tomar en cuenta la sostenibilidad el consumidor tiene que cambiar un poco de mentalidad de concentrarse más en productos reciclados y tal vez podía avanzar en esa dirección concentrarse en reducir la contaminación ambiental a la que está construyendo definitivamente la industria de la moda hay otra pregunta que creo que también es para usted es posible distinguir los sostenibles de no los artículos sostenibles de no no sostenibles realmente no a menos que se verifique se chequeen tendría que haber datos se están ofreciendo varias soluciones en términos de isótopos o impregnación de tintura que podrían ayudar con la visibilidad pero si vemos la funcionalidad del artículo de ropa es imposible distinguir entre una que ha sido producida de manera sostenible y una convencional sería casi imposible alguien más del panel querría contribuir esto levante por favor la mano quería hablar sobre la pregunta que se hizo anteriormente por Terry y transferir la conversación acerca del valor del algodón y el valor de otros materiales de los materiales preferidos tenemos 240 marcas con las que trabajamos viendo para pasar de la paradigma de precio al de valor hay un componente educacional para las marcas y preguntarse por qué tienen que intervir y cuáles son las soluciones preferidas en cuanto a la fibra es importante como veremos luego el etiquetado el consumidor también tiene que ser parte de esta solución poner una etiqueta para transmitir al consumidor el valor de este producto para cambiar los modelos tenemos que educar al consumidor a las marcas muchas gracias una más en el chat creo que para usted también en el cultivo de algodón orgánico cuán lejos de una campo no orgánico debemos estar para no tener polinización cruzada en la regulación de cada país varían pero con el no orgánico hay maíz o otra cosa que se pone como un amortiguador digamos así entre los sistemas de producción orgánico y no orgánico tendrían que chequear las regulaciones individuales de cada país muchas gracias al que levantó la mano están poniendo las preguntas en el chat en lugar de levantar la mano hay una sola mano levantada una del chat y luego la de snack la del chat para que como los productores orgánicos pueden manejar en cuando no hay cuando no hay labranza como pueden manejar la maleza le damos la palabra a cater cater que me escuchan si tiene la palabra muy bien puede repetir la pregunta sobre la maleza cómo pueden los productores orgánicos manejar la maleza cuando no hay labranza es un desafío el ausencia de labranza no están sacando la maleza de abajo se están enfocando solamente de la superficie hay que secar el banco de semillas hasta cero en la superficie del suelo y eso puede hacerse con cultivo de cobertura tenemos experiencia utilizando ese tipo de cultivo de alta residencia en los Estados Unidos donde se puede sembrar y ahogan digamos así la producción de semillas aunque a lo mejor no durante toda la temporada pero al final de la temporada el productor tiene que ser diligente para manejar el banco de semillas de la maleza para un caso de no labranza y producción orgánica gracias vamos a tomar una pregunta de el doctor Ibrahim se le dio la palabra al doctor Ibrahim si si lo tiene doctor Ibrahim tiene la palabra bien creo que hay un problemita ahí entonces vamos a darle mejor la palabra a Rand tiene la palabra primero quiero agradecer por tenemos restricciones pero han hecho un gran trabajo soy observador académico quiero agradecerlos también por aceptar mi pregunta hemos hablado de sostenibilidad y a largo plazo se soluciona la persona que está hablando de aplicaciones avanzadas para los sostenibles yo creo que la comunicación no al usuario final sino a los fabricantes por ejemplo es importante yo creo que nosotros como interesados tenemos un papel en comunicar estamos haciendo un buen trabajo en conectarnos con el consumidor pero los fabricantes sobre todo la contaminación de microplásticos la industria el usuario final tenemos que advertirles que es la parte intermedia la gente intermedia con la que tenemos que comunicarlo todo el mundo pregunta que puedo hacer pero ese segmento globalmente se ha perdido hay que conectar el mensaje no solamente con el consumidor sino con otros interesados muchas gracias por su comentario alguien quiere agregar algo a ese comentario entonces vamos a darle de nuevo la palabra al doctor Abraham de Sudán tiene la palabra gracias tiene la palabra aparentemente tenemos algún problema tratando de conectarnos con él hay problemas en la conexión pero hay otras preguntas en el chat me puede ayudar tal vez a resaltar alguna de esas preguntas tiene la palabra un par de preguntas y hay dos preguntas que voy a mencionar estas preguntas son las voy a leer gracias por el buen trabajo en algodón en áfrica occidental tienen tienen ideas de moverlos a otras partes del país que se van a tiene la palabra muchas gracias Gracias, doctora, por esta pregunta. Sí. África es muy buena para este tipo de producción y se puede hacer en otros países productores. Porque allá tratamos de hacer un impacto de escala. Uganda, tal vez, no entraría dentro de las prioridades. La producción de algodón ahí es pequeña y también ha sido volátil. Y por lo tanto, como empresa comercial, mientras menos vemos el potencial de aumentar la operación, para nosotros llega a ser un desafío lanzar estos programas de producción en países donde la producción es baja. Y el potencial de que incremente es también muy bajo. No creo. Sin embargo, podríamos hacer que el equipo reevalúe el potencial en Uganda. Otra pregunta, ¿me escucha? Sí. Sí. Esta pregunta es para el CCIA, que puede ser el CCIA para promover el algodón y la participación que ha sido tomada por otro tipo de fibra hecha por el hombre. Debe ser contestada por nuestro nuevo jefe de textiles, Otsman. ¿Podría aceptar esa pregunta? Esto lo hemos hablado muchas veces internamente. ¿Alguien puede levantar la mano? No. 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 Tiene la palabra. Otsman. Tiene la palabra. Otsman. Yo quisiera que él responda esto. Vamos a tratar de reconectarnos por tercera vez con Sudán para darle la palabra. y con el doctor Ibrahim a ver si podemos conectarlo. Él tiene la palabra. Doctor Ibrahim, tiene la palabra. No. No estamos avanzando, creo. No, no creo que logramos conectarnos. Guzmán. ¿Podemos tratar una vez más? Si no, tenemos que ir directamente a Guzmán. Doctor Ibrahim. Por favor, denle la palabra. Y tiene nuevamente la palabra el doctor Ibrahim. Doctor Ibrahim tiene la palabra. Obviamente no estamos comunicándonos por alguna razón, así que vamos a avanzar rápidamente a Guzmán para responder la pregunta que se le hizo anteriormente. Podemos darle la palabra a Guzmán. Tiene que levantar la mano. ¿Puede levantar la mano? Está conectado. Guzmán. Guzmán. El algodón y la fibra hecha por el hombre. Son dos fibras muy importantes que se utilizan. El algodón es más sostenible y tenemos, si queremos promover el algodón en la cadena de valor de textiles, siempre podemos hacer una evaluación del ciclo de vida y fácilmente nos llevaría al punto donde se ve que el algodón es mucho más sostenible comparado con las fibras hechas por el hombre. Gracias, ¿alguna otra pregunta para Guzmán en particular? Levanten la mano. Bien. A menos que haya pasado por alto alguna pregunta importante, si es así, por favor, levanten la mano para verlo. Lamento que no nos hayamos comunicado con Sudán. No sé qué sucedió y eso nos lleva entonces al final del periodo de preguntas y respuestas. Le vuelvo a dar la palabra al señor presidente. Espero que esté disponible. Gracias. 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 Hola, Kai. Muchas gracias. Gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Espero que podamos reunirnos otra vez en una reunión física. Ahí podemos conocer a las diferentes partes interesadas que no hemos visto desde hace años. Y podemos ver también a la familia entera, que realmente extrañamos. Pero quiero decirles que en nombre de todos los que estamos en la cadena de suministro de costa de marfil, estamos muy agradecidos por esta sesión y le deseamos lo mejor a todos. Que Dios Todopoderoso nos proteja y físicamente podamos volver a reunirnos en nuestras reuniones. Gracias por darle la oportunidad a costa de marfil a presidir esta sesión. Estamos encantadísimos. Fue muy buena. Y gracias a todas las partes interesadas de esta cadena. Gracias, doctor Coulibaly. Fue realmente un placer verlo otra vez y esperamos vernos en el futuro. Esto nos lleva al final de la primera sesión abierta. Tenemos un receso de 10 minutos y nos reuniremos a 5 después de la hora. Gracias. 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 Cae. Buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo para la segunda sesión abierta de esta mañana sobre etiquetado y cuál es la historia real de mi camiseta. Pero antes de comenzar quisiera presentarme. Pero antes de comenzar quisiera presentarme. Yo soy Aziz Saed. He estado en la asociación en el CCIA. He estado trabajando en el algodón por 23 años en Singapur en diferentes capacidades. Comencé mi carrera en Asia Central. Después en Singapur viví por 10 años y en los últimos años después fui a Dallas, Texas, y ahí estuve también trabajando en el algodón. Estoy encantado de estar aquí esta mañana y le agradezco al CCIA por esta oportunidad. Antes de comenzar quiero hablar un poco sobre esta sesión. En el 2019 se decidió que el panel consultivo del sector privado del CCIA iba a poder presentar una sesión que ellos mismos escogieran en cada reunión plenaria que cubriera temas que específicamente afectan al sector privado. Así que decidieron que en el 2020 los miembros del panel consultivo del sector privado decidieron seleccionar este de etiquetado. Y ese es el tema de selección. Y realmente hicieron una gran escogencia. El tema de etiquetado cada vez tiene más relevancia e importancia a medida que seguimos avanzando. En su forma más sencilla una etiqueta es algo que indica qué es lo que está comprando uno. Sin embargo, en términos más amplios hay una serie de preguntas no respondidas. Por ejemplo, ¿qué aspectos debe cubrir una etiqueta para informar al consumidor más sobre lo que está comprando? ¿Cuáles son las leyes del gobierno sobre el etiquetado y de qué manera un comprador puede informarse mejor? ¿Cómo los temas de sostenibilidad se pueden manejar a través del etiquetado? ¿Cómo una etiqueta puede indicar de una mejor manera y más transparente la cadena de suministro? ¿Y qué maneras innovadoras se emplearían para que el etiquetado pueda tener algún tipo de importancia? Entonces, ¿cómo debe lucir esa etiqueta de algodón? Entonces, vamos a dejar que ellos nos digan algunos de esos temas no respondidos frente a los ojos de seis miembros distinguidos. Son todos expertos en su propio campo y el formato es que voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los ponentes. Y vamos a escuchar a cada uno de ellos. El primer ponente del día es el doctor Jesse Daystar. Daystar es el funcionario jefe de sostenibilidad y vicepresidente de sostenibilidad en Cotton Incorporated, así como profesor adjunto de la Escuela Nicholas Duke sobre Ambiente. El doctor Daystar lleva a la industria del algodón a un futuro más regenerativo y sostenible a través de programas de apoyo de investigación y alcance dirigidos a implementar la mejor ciencia, las mejores prácticas en el suelo y a través de la cadena de suministro. Así que él nos va a hablar sobre el etiquetado a través de los datos, limitaciones y oportunidades. Entonces, vamos a darle la bienvenida también a la profesora Ingun Greenstaff Klepp. La profesora es experta en ropa y sostenibilidad, es etnóloga con unos antecedentes en varios aspectos. Será ya trabajado en la confección o en la investigación de la confección en el Consumption Research de Norway en Oslo. y tiene muchas contribuciones en el desarrollo de este campo investigativo a través de métodos avanzados, proyectos, conocimientos, discursos sobre la confección y su papel en la sociedad y en nuestras vidas, incluyendo hábitos de uso, tintorería, lifespan o cuánto dura, desarrollo de producto y cadenas de valor. La profesora Klepp ha recibido el premio del Consejo de Investigación de Noruega. La tercera ponente es nuestra profesora Klepp, la doctora Dorothy Lobo. Ella es consultora de políticas en el equipo de conductas comerciales responsables en la OCDE. Sus antecedentes es en el sector privado, donde ella ha desarrollado políticas para la empresa y ha coordinado la implementación de prácticas comerciales responsables para la empresa también y ha experimentado una evaluación de riesgo social y ambiental y una debida diligencia a través de diferentes estructuras de cadenas de suministro y en un rango de temas sociales y ambientales, incluido la rastreabilidad y la transparencia, derechos humanos, impactos sociales, bienestar animal, temas relacionados con el uso de la tierra, donde hay más valor agregado y la restricción de sustancias y manufactura de corrientes de desecho. Nuestro cuarto ponente del día es la señora Fabia Pryor. Es parte de la comunidad de marca y gerente de impacto en Country Road, que es una marca icónica de Australia en el estilo de vida de la moda. Lleva más de 15 años trabajando con organizaciones alrededor del mundo y es realmente muy importante en lo que es la responsabilidad corporativa. En Country Road, ella dirige la estrategia del impacto de la marca y comunidad con socios. Incluye también el Landcare Australia, un soporte de regeneración de las fincas de algodón de Australia y Oritem, que es un algodón de verificación de rastreo, y las fibras merinos que van a las explotaciones. Nuestro próximo ponente es el señor Michael Wesley. El señor Wesley es el cofundador y el CCO de lo que es el etiquetado de Lana Merino. También ve lo que son las operaciones de la empresa, la cadena de suministro y la estrategia de sostenibilidad. Está basado en una procedencia de su propiedad, en esa tecnología y en un nuevo enfoque radical de la cadena de suministro. Ship Inc. ha creado lo que es la primera cadena de suministro con una huella negativa de carbono en la moda. La empresa tiene como objetivo liderar el camino hacia la industria de la moda y empoderar a los consumidores dándole más visibilidad en lo que es el origen, en la historia y el impacto de la confección. Ship Inc. se ha desarrollado en una de las tecnologías más innovadoras de etiquetado y permite que usted adopte una oveja para aquellos que utilicen la lana en su suéter. Michael fue nombrado Power Players en Ethical Fashion en 2020 por el Business Insider y hoy también ha ganado el premio 2021 de Fashion and Beauty Entrepreneurs to Watch. Nuestro cuarto o nuestro último ponente es la señora Larrea Pepper. Ella es la quinta productora, es la CEO y cofundadora de lo que es el Textile Exchange, que es sin fines de lucro y es una defensora por vida de prácticas más sostenibles en lo que es la industria de la confección y textil. Por más de 18 años, Textile Exchange ha sido o ha estado al frente de políticas significativas hacia lo que es las fibras orgánicas y regenerativas, que incluyen, por ejemplo, el reciclaje y también muchos otros procesos. Más recientemente sirvió como presidente de RAFI, que es la Fundación Rural Advancement International de 2015 a 2018. Actualmente sirve en la Junta de Directores de Cotton Connect y Alianza Orgánica Regenerativa. Hoy nos va a hablar sobre el greenwashing o la educación en lo que es el compromiso con el consumidor, si es una verdadera etiqueta. Realmente tenemos un volumen muy interesante de temas y sin perder más tiempo, le doy la palabra al señor Jesse Daystar. Gracias, presidente, y gracias por esta introducción. Mi nombre es Jesse Daystar y voy a hablar sobre el etiquetado especialmente impulsado por datos, cuáles son las limitaciones y las oportunidades. Espero que esto les dé una idea de lo que está sucediendo en el etiquetado y que también pueda yo explicarles las limitaciones y las oportunidades dentro de este campo. Recientemente incorporamos esta transparencia que tiene los resultados monitoreados del estilo de vida de los consumidores. Y acá arriba tienen las preocupaciones ambientales más importantes que se basan en todos estos puntos que ustedes ven acá. Mostramos el 84% de los consumidores que están motivados para tomar acciones de sostenibilidad. Y también esas decisiones cada vez son mayores. Y en el lado derecho tienen la reacción de Estados Unidos, el Reino Unido y China con respecto a la sostenibilidad en la ropa. Y estoy seguro que ustedes han visto muchas de estas etiquetas. Esto es una muestra muy rápida de vegan, de eco, de tantas otras. ¿Qué significa esta transparencia? Es greenwashing. ¿Cómo saber? Es una gran pregunta. Hay muchísima información. Y no sé si pueden ver el greenwashing de los productos o el maquillaje verde, pero como ven, hay una gran proliferación de etiquetas. ¿Qué reglas van a seguir los científicos que están en este campo? Eso es lo que vamos a ver. Y tenemos aquí la evaluación del ciclo de vida, que es una medida para poder saber el impacto final del producto. Esto es un diagrama que les enseña los diferentes insumos, el agua y otros en la producción, y luego el uso del consumidor y su exposición para entender cómo se comportan, así como las otras salidas de productos. Realmente hay mucha incertidumbre de cómo un producto o servicio realmente impacta y ven las normas que están en esta evaluación del ciclo de vida. Y hay cuatro pasos importantes. Definir la meta y el alcance alimentario del ciclo de vida. La evaluación del impacto del ciclo de vida y la interpretación. Todos estos pasos hay que cumplirlos para hacer esta evaluación del ciclo de vida. Y luego presentar qué tipo de evaluación es, si es atribucional o es comparativa. Hay que entender cuáles son nuestros puntos críticos a la evaluación del ciclo de vida. Nuestros estudios realmente se hacen simplemente con la finalidad de ver si el diseño es apropiado. Y muchas veces, este LCA atribucional realmente no lleva los datos científicos hacia donde deben estar. Así que les prevengo a todos los que lo quieran utilizar que hay que entender qué es lo que se incluye en esa evaluación del ciclo de vida. Porque a veces no podemos comparar manzanas con naranja. Así que sí, existe aquí muchos tecnicismos en el concepto, pero en general, la evaluación del ciclo de vida es una herramienta para poder presentar un reclamo de impacto. O poder, digamos, saber en qué consiste el producto. Estos son los resultados generales para una camiseta tejida con cuello. Entonces, fíjense, aquí está el calentamiento global, la energía, la calidad de agua y el consumo de agua. La parte verde es realmente de fabricación, la amarilla de transporte y la azul es simplemente lo normal. De la semilla al fardo. ¿Cómo impacta esto con respecto a la fabricación del textil, al uso y a la disposición? Decirlo en otras palabras que queremos reducir el impacto de nuestras piezas y evitar, digamos, ese greenwashing que a veces vemos en las etiquetas. Y por eso es que tenemos esto. Cuando consideramos el impacto, los fabricantes de algodón crean, digamos, una serie de categorías, entonces, que ciertamente se van a utilizar en el campo como indicadores. Este es un análisis que muestra dónde están los puntos críticos a pesar de que se ha utilizado, digamos, solamente lo que es una camiseta. No está diseñado para solamente esta camiseta, sino para todos los otros productos. Uno se preguntaría, ¿por qué se necesitan reglas para hacer esta evaluación de ciclo de vida? Pues se necesita una guía para ayudar a la integridad, comparabilidad y consistencia de esta evaluación. Los estudios que puedan ser comparativos y que se toman diferentes supuestos y es importante que se siga cierto marco de trabajo. Uno de ellos es la norma ISO 14.044, que destaca cuáles son los procedimientos para una evaluación de ciclo de vida, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, las guías del LSA específicas al producto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, la declaración del producto ambiental y definitivamente las estructuras que tienen que ver con esos datos. El mercado único para la iniciativa de productos verdes es un esfuerzo importante que se está verificando, se está haciendo con los productos. Aquí las metas es proporcionar datos ambientales de productos significativos y verificados a los consumidores en el punto de compra. Y luego bajar la carga de los recursos financieros y los otros recursos para las pequeñas y medianas empresas, SME, para que hagan esta evaluación dentro de los reclamos ambientales. Y con la idea de reducir las barreras. La premisa es que los consumidores informados se ajustarán los comportamientos de compra resultando en impactos ambientales reducidos. Y también va a proporcionar una serie de palancas para las marcas, reduzcan los impactos de la producción del producto. De forma tal de llegar a un producto de bajo impacto y poder justificar la razón que han tenido para hacerlo. Así que proporcionar esas palancas a las marcas y tener a consumidores más informados. Hay tres etapas para que esto suceda. Primero la fase piloto, esa empezó en 2013, llegó hasta el 2016 en esa fase, probaron los procesos, probaron la verificación y también cómo comunicar los resultados. Eso se hizo y ahora estamos en la fase de transición que es del 2019 al 2023, quizás un poquito más, porque las cosas se han retrasado en este momento. Pero es la parte de expansión de la fase piloto a una escala mayor y también comunicaciones que nos pueden llegar a tener la, digamos, la broma de este trabajo. Así que luego tenemos la fase de implementación y ese puede ser, digamos, del 2023 en adelante, se incorpora con el Acuerdo Verde de la Unión Europea, se integra con el SAC y con las herramientas HIC y también todavía hay muchas incertidumbres y la fase de incertidumbre es una forma que tiene que extenderse más. La fase de transición y sus detalles, así que son industrias, tenemos industrias de confecciones, corta de flores, empaquetamiento flexible, también abono sintético y la pesca marina. Ven en la parte derecha, aquí están las categorías, las camisetas, camisetas, suéteres y mid-layers y también chaquetas y otros. Les estoy dando muchísima información a todos, pero realmente muchos acrónimos también, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener muchísima información. La Comisión Europea, la parte del ambiente, el director general ha aprobado el PFCR y ha determinado que se encuentra en la etiqueta. Luego tenemos el documento de guía para crear el PFCR que fue creado por el Centro de Investigación Conjunto para evaluar las categorías de impactos, a medir y la metodología que se debe utilizar. También tenemos la Secretaría Técnica del PEF que somos miembros de la misma, donde se escribe el PFCR, lo aprueba también y de una camiseta u otra ropa y también conduce 13 estudios de cada categoría para el producto. De esta manera se puede diseñar mejor el estudio. Adicionalmente hay una parte proveedora de datos que es la parte de la Comisión Europea y entonces proveen los datos y luego se envían estos datos desde la Secretaría hasta la Secretaría Técnica PEF. Y entonces de esta manera estamos buscando soluciones a los desafíos que hayan encontrado en el proceso. Acá es donde estamos hoy. Estamos creando un PEF CR para las reglas de las categorías y estamos especificando qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los datos basados en el ciclo de vida. Se necesitan datos primarios y se definen las fuentes de datos que está todo siendo trabajado acá en esta parte de arriba. Y luego tenemos en la parte azul, en la parte derecha, es que vamos a tener LCA que los fabricantes de ropa van a hacer y van a utilizar este PEF CR y esta evaluación va a ser en beneficio del ambiente o de los reclamos ambientales. Y luego tenemos también el tipo de etiqueta que van a determinar con los detalles y las reglas. Y de esta manera estamos esperando que nos proporcione un sistema comparable. Así que realmente esperamos que este diagrama de bloque les ayude a entender la situación. Volviendo a algunos aspectos adicionales, hay algunas limitaciones de los PEF y los LCA. Por ejemplo, estos LCA típicamente no incluyen los componentes sociales y muchas veces hay información con datos o conjuntos de datos que se incluyen. No todas las categorías de impacto se incluyen. Por ejemplo, la biodegradabilidad o la contaminación de plástico, microplástico, no tienen, no están incluidas. Que viene quizás de la misma compra, la contaminación de plástico. Esto no se han considerado aún. Entonces la ciencia lo va a hacer, pero en este momento no están incluidas. También este hace etiquetas de productos, etiquetas de productos no sabemos si se ayudan a los consumidores, es incierto. Y claro, hay la teoría de un cambio no probado. Y siempre es muy difícil de comprobar el cambio por la ciencia. Y entonces no creo que utilizando el LCA lo puedan detectar. Así que no es un sistema perfecto. El costo y otros recursos, la disponibilidad de los datos y la calidad y la evolución de la ciencia y los métodos. La incertidumbre en el LCA, en el modelaje, realmente es importante. Hay muchas fuentes de incertidumbre. Los límites del modelaje no se han establecido. Por ejemplo, los supuestos del estudio que no se han incluido. El uso del estiércol que tampoco se ha detectado si es un impacto por la vaca o no. Así que hay una diferencia en los supuestos que se utilizan. Por supuesto, el algodón que se utiliza, si es una parte del proceso, de qué manera. Esos datos de antecedentes son muy representativos a veces y otras veces no. Y en el tratamiento del coproducto tenemos que incluir la fibra y la semilla de algodón. Hay representativos los datos primarios. Si tenemos modelos de LCA, otros o de agricultura. Y luego tenemos una muestra pequeña y muchas otras cosas. Y en el lado derecho, yo simplemente les mostré un ejemplo de lo que es un LCA del algodón. Tiene dos colores, un azul claro, un azul oscuro. Y no hay ningún tipo de puntuación para cada uno de los puntos. Así que a lo mejor es un rango simplemente de los resultados de cierta área. También quiero decirle que muchas veces, a veces no se entiende la incertidumbre del todo y en la realidad es muy importante hacerlo. La rastreabilidad es otro factor importante a la hora de considerar la evaluación del ciclo de vida. Muchas veces, como ven en la parte izquierda, tenemos a la distribución del fardo de algodón, donde tenemos un algodón que viene de muchos orígenes, que tiene cierta propiedad a nivel de la hilaza de origen mezclado. Una mezcla de algodón de diferentes regiones es muy difícil de entender en la mayoría de los casos. Además de esto, en la manufactura del género, tenemos que realmente ver cómo se hace la misma. Ese es otro reto. Y el corte y la parte de coser la pieza también nos da mucho más incertidumbre. Eso es realmente un desafío significativo. Cuando recibimos tantos datos que no se especifican, porque no sabemos de dónde provinieron, no sabemos qué tipo de algodón estamos utilizando, hay que entender la cadena de suministro. Eso es un desafío y presenta otra dificultad en lo que son los datos LCA. Creo que otro problema es medir en el producto las propiedades. Uno puede sacar una camiseta de un estante y en el lado derecho ver si hay biodegradabilidad de medida o si están basados en una serie de supuestos. También se puede medir el potencial de contaminación de plástico, por ejemplo, emisiones de microplástico. También se puede medir el carbono embebido en el material. Esto también es importante. Y además de eso, hay otros atributos de productos que también se puede medir y mencionarlo en la etiqueta del producto. Entonces, como ven, hay muchas cosas que necesariamente no se han hecho, pero hay un nivel de certidumbre que se puede conseguir en estas evaluaciones con algunas fibras diseñadas, digamos, para este tipo de prenda. Son categorías que podemos medir de una camiseta que sacamos del estante. Eso concluye mi conversación y realmente estamos en evolución y ciertamente tenemos que seguir conversando. Aprecio la oportunidad de poder dirigirme a ustedes hoy sobre este tema. Muchas gracias. Tengo una pregunta que voy a contestar yo misma y tiene que ver con algo que tiene que ser justo y bueno en el etiquetado. La ropa tiene que ser reconocido por el consumidor, tiene que ser confiable, pero principalmente tiene que destacar el artículo y su impacto ambiental. Tiene que ser justo, tiene que ser también, tiene que establecer la diferencia entre un artículo y otro y una diferencia suficientemente grande para que establezca esta distinción. Vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos que estamos enfrentando en la industria de la confección. Y aquí pueden ver una imagen de la producción de fibra a nivel mundial y estamos en el medio de una explosión. Como pueden ver hoy en día, hay más ropa que se produce de la que necesitamos. Es decir, que por eso los usamos menos, tenemos demasiada ropa, demasiado, que usamos cada vez menos y este es un problema creciente. Si aumentamos el número de artículo de prendas de vestir, vemos que esto tiene que ver con las fibras sintéticas y por qué las fibras naturales tienen que ser más estables durante todo este proceso. Tenemos muchísimos sistemas de etiquetado y hablamos de la jungla del etiquetado y esta jungla de etiquetas se usa como excusa para hacer una nueva. Y sería cómico entonces pensar que otra va a resolver un problema que todas las demás no han resuelto. Pero eso es lo que está sucediendo ahora. Está sucediendo en la Unión Europea y ellos están desarrollando un sistema que llaman huella ambiental del producto PEF. Y es lo siguiente, este sistema es un poquito diferente de los sistemas anteriores. En el mercado europeo tenemos la flor, en los países nórdicos hay otro y tenemos también el club que es una etiqueta mundial. Esas etiquetas se refieren a artículos específicos que se consideran mejores que otros. Si vemos el sistema que se está desarrollando, el PEF, es un sistema que va a embarcar todos los productos. No solamente la ropa o la confección va a ser, ese es el plan para marcar, no solamente estos, en particular, sino todos. Un plan sencillo, rojo, verde, a lo mejor amarillo en el medio, un sistema que resuma distintas variables ambientales. Cuando hablo del sistema, voy a usar, voy a hablar del sistema tal y como se encuentra actualmente. Y tenemos, tienen un plan para la ropa, confección. Y tenemos, hay distintos comentarios de la gente acerca de este plan. Estoy hablando no de la intención del plan, sino del plan tal y como se encuentra en este momento. Yo no soy la única que haya tenido una reacción a este plan. También ha habido una campaña que se ha lanzado, que dice, haz que tu marca cuente. Tienen distintos asuntos a lo que se refieren, quieren cambiar en el sistema PEF, que no creen que son lo suficientemente buenos. Yo no puedo mencionarlos todos porque son muchos, voy a mencionar solo algunos. Bueno, algo importante son las fibras sintéticas. El problema con los microplásticos también y la fibra es que no están incluidos en el sistema PEF. Eso significa entonces que todo el problema con las fibras sintéticas no están siendo tomados en consideración. Y por lo tanto, el sistema tiene un sesgo, ya que hay una carga que no está siendo tomada en consideración. Y las personas piensan que esto es una desventaja para las fibras sintéticas. Y se han mostrado distintas fuentes de los microplásticos, textiles, son como en el cuarto nivel más o menos, que contribuyen a los microplásticos. No creo que podemos decirlo a la ciencia cierta, pero sí sabemos que contribuyen a los microplásticos, no solamente en el aire, sino también en el agua y también se convierten en desechos. Otro problema que para mí es muy sensible es nuestro traje típico. El sistema PEF actual no tiene manera de trabajar con la duración de los vestidos, de la ropa. Y de cierta manera no podemos comparar lo que se usa una sola vez con lo que se utilizan muchísimas veces. Y nosotros tenemos un traje nacional. Como vemos en la imagen, somos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos de este traje. Y también lo usamos durante toda nuestra vida y luego lo pasamos de generación en generación. En el sistema PEF, tal y como está hoy en día, la vida, la duración de ese vestido se mide a través de la resistencia. Y sabemos también que el poliéster es la figura más resistente, pero no significa que dure más tiempo que la ropa. Otro problema con el sistema PEF es que se basa en ICA. Y el sistema PEF es el índice HIC, índice de sostenibilidad de los materiales que no es abierto, no es democrático, no es justo. Y si ustedes no lo revisan o si van y lo revisan, verán que las fibras naturales se las considera mucho más contaminantes que las sintéticas. Lo que es realmente un problema, no porque ese índice HIC se utilice probablemente para el PEF, sino porque ese índice HIC tiene también una manera un poco injusta de tratar estos dos tipos de fibra. Entonces, no necesariamente es un índice democrático y no tiene los LCA para comparar estos sistemas. Y tenemos entonces el mismo problema. No estamos comparando cosas iguales. Y eso es muy importante de tomar en cuenta. Durante mucho tiempo hemos visto como esta industria ha estado greenwashing sus productos o alegando falsamente un aspecto ecológico. Y los vestidos que se hicieron para esto fue de fibra sintética y poliéster y podemos ver que se han comercializado como si fueran tan ecológicos como otros. Aquí vemos que es necesario para la industria textil tener el poliéster a cierto punto si quieren continuar creciendo porque las otras fibras tienen potencial de crecimiento igual en la industria de la moda. Y este greenwashing, en cuanto al vestido, lo hemos visto una y otra vez y decir que una ropa es 100% sostenible no lo es. Tenemos no solamente las fibra sino las distintas etapas de producción. El problema con esto es que el consumidor podría pensar que es buena idea comprar este tipo de ropa. Y tendría que haber una diferencia entre estos productos para que el sistema cambie y vaya hacia productos con menor impacto ambiental. Entonces, puede preguntarse si es correcto comprar este tipo de ropa o más bien preguntarse realmente necesito este artículo. Tenemos que tener menos producción, menos consumo de ropa para establecer un cambio en este sector. En la ropa barata, la sobreproducción es la que nos lleva a estos otros sistemas. Y el problema es que no necesariamente señalan los productos más ecológicos y segundo, que facilita esas compras continuas. Mi respuesta es no, no tenemos el conocimiento hoy en día para tener un sistema bueno en el sistema, en la confección, ni el conocimiento, necesitamos conocimiento más avanzado para establecer la diferencia entre la fibra sintética y natural. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por la presentación y por la oportunidad. Yo soy Dorothy Lovelace, soy responsable de vestidos y calzados en el OSD. Me contento de estar aquí en esta plenaria para el sector de la confección y hablar sobre el etiquetado para que los negocios sean responsables y se adapten a las normas y también a las maneras en las que la OSD puede ayudar. Gracias, señor presidente. Gracias. Lo que es lo que es dañino al ambiente en la cadena de suministro. Las metas de esta guía quieren implementar las guías de la OECD desde la producción en la materia prima hasta los minoristas y se aplica tanto a las compañías pequeñas como grandes. Los diseñamientos se utilizan como guía para que las compañías puedan hacer su debida diligencia y la colaboración entre todas y tomen cuenta de las estructuras y el papel también de los intermediarios. La guía da un marco de referencia de seis etapas para ayudar a identificar, a ajustarse a distintos aspectos de las cadenas de suministro. Y se basan en la severidad y no en la cercanía o si hay un contrato o no. La información para hacer estos pasos no es fácil de obtener, particularmente en el caso del algodón, donde hay desafíos de visibilidad y de flujo de información. Y aquí tenemos cómo la certificación y el etiquetado puede ayudar en este aspecto. Puede que tenga sentido que las compañías busquen pericia, experiencia de personas en la región, en el campo, en la producción, que pudiera prevenir, identificar el impacto que las compañías tienen que abordar en cualquier momento de la cadena de suministro. Y también la ventaja y la eficiencia con respecto al corto. ¿Cómo que pueden hacer con lo de la diligencia debida? Esta es obligación de la compañía, la compañía debe hacer su debida diligencia y también se les alienta a colaborar y abordar los riesgos, compartir la información, colaborar con las normas y buscar resaltamiento también. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones? Puede haber algunas, particularmente sobre la alineación a las normas de la OECD y la debida diligencia, la contribución al desarrollo sostenido. ¿Qué compañías van a tomar, aceptar los riesgos y cuál es la justificación que le va a hacerse con respecto al etiquetado? Por ejemplo, una compañía podría responder una pregunta binaria si este producto tiene algún producto dañino o no. También hay aspectos que dependen del riesgo, por ejemplo, garantía de libre trabajo forzoso, por ejemplo. Sería fácil decir más bien que hay sistemas establecidos en esta compañía que están manejando de manera responsable el aspecto de la mano de obra forzosa. Y también hay que ver qué es lo que cubre un etiquetado o no. Si la compañía ha hecho su evaluación de riesgos y ve, por ejemplo, que en los campos de algodón, dar una etiqueta al consumidor, de que se están tomando todas las medidas para evitar la mano de obra infantil, es algo que se puede comunicar y abordar dentro de este tipo de contexto. Es muy importante que los negocios comuniquen muy bien el papel del etiquetado. Otro desafío es la fragmentación de iniciativas y cómo pueden navegar las compañías en esta fragmentación. y cuáles son los aspectos que deben tomar en cuenta para la diligencia de vida. Y los gobiernos que promueven las normas a los negocios de sus países, cómo pueden entender los gobiernos las contribuciones y obligaciones de cada una de las compañías. Por ejemplo, hay legislación y en algunos casos, por ejemplo, los países crean su propia norma. Por ejemplo, el botón verde en Alemania. La pericia y la medida en que hacen la debida diligencia es algo muy importante. Y crear una alineación con las normas de la OSD es también importante. La evaluación. Evalúa las políticas y normas y también la implementación respecto a los alineamientos de la OSD. También una calificación. Y esto es importante. Podemos ver algunos resultados. Una evaluación que hicimos hace unos años en el aspecto mineral, donde ahí se hizo auditoría de cinco minerías, una auditoría. Y aquí tenemos el 28% no estaba alineado con la debida diligencia. Y también hay normas de re-evaluación que pudo incrementar esa cifra. La OSD ha hecho cuatro evaluaciones en la confección de hace algunos años para la certificación por primera vez de un producto. Y queremos explorar adicionalmente cómo puede ayudar a las compañías con su diligencia de vida. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Tenemos un evento cada año, un foro de la confección en febrero, como pueden ver allí. También tienen aquí nuestra página web, donde pueden tener mayor información. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por la introducción. Y voy a hablar hoy y estoy muy agradecida. Hola a los otros panelistas. Trabajo en Country Road y es la experiencia icónica de Australia. Para comenzar, quiero hacer un reconocimiento del país. Como es costumbre en Australia, Country Road celebra las tierras y las aguas que nos dieron vida, en las cuales las historias de las canciones y ancestros y otros de los primeros pueblos están entrelazadas. A lo mejor le podemos prestar tributo a la gente de los primeros pueblos originarios en el pasado y en el presente para su generosidad y custodia del país. También demostramos nuestro respeto a estos pueblos originarios a través de nuestros compromisos al ambiente. Hoy voy a hablar sobre un enfoque de responsabilidad en lo que es la explotación del algodón. En esta sesión voy a hablar de cómo contamos nuestra historia sobre el algodón responsable. De hecho, tenemos una serie de prácticas para la explotación del algodón responsable y al hacerlo podemos establecer un mejor patrón. Utilizamos algodón orgánicamente cultivado, reciclado también, apoyamos la iniciativa del algodón BCI, y también utilizamos algodón australiano, y tenemos una sociedad con Oritan, donde tenemos la verificación requerida de las explotaciones locales en su cultivo. Y también tenemos el proyecto de la biodiversidad que apoya a las explotaciones. Y en la discusión de hoy voy a hablar de cada una de estas áreas del uso del algodón australiano y también de la sociedad de Oritan y del proyecto de biodiversidad. En estas tres últimas partes me voy a concentrar. En nuestra conversación tenemos que hablar del algodón orgánicamente verde. Nosotros somos muy claros que solamente estamos viendo el cultivo del algodón y no estamos hablando de productos orgánicos en general. El algodón australiano lo utilizamos en todas nuestras divisiones, hombres, mujeres, niños y casa. Y estamos invirtiendo en las explotaciones locales y realmente estamos respaldando sus prácticas para que tengan una mejor eficiencia y una mejor variedad del algodón. Valoramos lo que es la moda australiana en una sociedad con Oritan. Es una travesía que comenzamos en enero de 2020 con uno de nuestros estilos más icónicos, el Heritage Sweat. Y desde entonces este algodón australiano verificado ha sido incluido en camisetas y mangas, en muchos otros productos, chores y vestidos, así como también otro tipo de camisetas con mangas. Todo esto se debe a Oritan, que es una organización independiente y que recopila o recoge las muestras y las pruebas para asegurarse de que se pueda utilizar cuando nosotros le estamos proporcionando la información al cliente o al consumidor sobre los orígenes. Entonces, tenemos que garantizar cuando nos llega que tenga una alta calidad. Es realmente una evaluación continua que fortalece nuestro trabajo con Oritan. Es la forma de apoyar a la mejor iniciativa del algodón, BCI, y también a otras, porque le estamos proporcionando un algodón mucho más sostenible. Entonces, apoyando a lo local realmente es algo que cuesta, pero lo hacemos. Así que tenemos algo que nos lleva a estar muy orgullosos de nuestro apoyo local. Y sabemos que hay clientes que quieren este tipo de trabajo, por lo tanto, el 64% de los consumidores australianos indican su apoyo a lo que es la fabricación en el país, aun cuando sea más costosa. El 80% de los miembros dan el soporte a Country Road utilizando lana australiana y algodón, porque es muy importante. El 78% de los miembros de Country Road quieren también que nosotros seamos los que originemos los materiales utilizados. Así que no hay ningún punto de hacer esto sin compartir la información. Así que eso es parte de nuestra travesía y también de lo que es la compra. Así que comprometemos a nuestros consumidores en una serie de proyectos sociales para que puedan realmente seguirnos en este trabajo. Y también pueden tener la capacidad de comprar según las limitaciones. Se pueden ver la información en las pantallas y también pueden buscarla en las piezas. Así que simplemente lo que hacemos es amplificar el interés de nuestros consumidores en este tipo de información. Cuando ellos compran las fibras australianas, ellos van a ver en dónde los hacemos, en niños, en mujeres, en hombres, y mantenemos esa calidad. Esta es la página donde vemos todas las diferentes prendas que se hacen para mujeres. Ahora, el consumidor también está interesado en darle apoyo a la manufactura local. Así que estamos dando apoyo, no solamente como lo obtenemos, sino también a su manufactura. Ya tenemos numerosos accesorios donde se muestra en las diapositivas de la página cuál es la producción local de las prendas de vestir. Es una capacidad que realmente se puede ver con ir a la página web. Así que tenemos estilos seleccionados. En el 2020 proporcionamos la oportunidad o se proporcionó la oportunidad para que Country Road hiciera un ensayo de lo que es la producción de ropa en el país y en la manufactura. Las historias que se cuentan acá son realmente importantes y se pueden ver en línea. Queremos que nuestro cliente entienda cómo es la fabricación y cuántas cosas involucra la misma. Así que en cuanto a transparencia, tenemos aquí a los fabricantes y les explicamos cómo se hace la pieza. Y, por supuesto, también destacamos que está hecho en Australia por fabricantes australianos. Y aquí tenemos otra muestra de las cosas que tienen, que ellos pueden tener su capacidad y su deseo de pagar un precio mayor por este tipo de prenda. Así que esto nos lleva a nuestra camiseta, o sea, que nosotros mismos fabricamos y que vamos a sacar el año entrante. También podemos decir que ellos pueden modelar una campaña donde se incluya en las características de la misma. Hemos aumentado la producción, hemos dado apoyo a la misma y vamos a continuar haciéndolo para crecer. Y vamos a seguir apoyando a los productores locales que son los que nos proporcionan el algodón, así como a toda la cadena. Acá pueden ver los modelos que están utilizando las camisetas. Y finalmente quiero referirme al proyecto de biodiversidad del algodón. En octubre de 2020 lanzamos este proyecto en Sociedad con Landscape Australia, donde apoyamos la regeneración de las explotaciones de algodón australiano. Ahora estamos trabajando con esas explotaciones que están apoyando también a un medio ambiente y tenemos 600 mil dólares como mínimo en tres años, incluyendo una contribución que se hace al principio. En esta sociedad hay muchos objetivos. La salud del suelo es lo más importante. Y también incluimos toda una serie de proyectos que tienen que ver con la explotación y los explotadores o los productores. Tenemos uno que estamos trabajando, que es muy valioso, lo pueden ver acá, y es en cooperación con los productores. Esos son áreas claves. Claro, ya ha pasado un año, desde que lanzamos el proyecto, hay trabajos de restauración en curso y también otra serie de trabajos que nos han permitido mantener nuestra fauna, como el koala, por ejemplo. ¿Qué es lo que viene en el futuro? Bueno, realmente es continuar el aumento del uso del algodón australiano y, aparte de esto, seguir trabajando con más explotaciones para asegurarnos de que todos estén apoyados y puedan apoyar su producción en todas las explotaciones. Gracias por el tiempo que me han otorgado y, lamentablemente, no puedo unirme a las preguntas y respuestas, pero me pueden enviar por correo electrónico cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por la presentación y la oportunidad de hablar hoy. Mi nombre es Michael Wesley, cofundador y CEO de Sheep Inc. Y quisiera proporcionarle algunos datos importantes sobre la marca. Cómo nos unimos todos, la marca, los proveedores, proporcionarle más información sobre esta moda y también limpiando, descarbonizando los productos. Para aquellos que no nos conocen, Sheep Inc. es la primera marca realmente regenerativa y realmente en la industria. Y hacemos o trabajamos con la lana merrino y la tecnología del negocio nos ha permitido seguir en contacto con nuestros consumidores. Voy a compartir mi pantalla ahora. Como les mencioné, creamos lo que yo espero que sea un tejido innovador basado en una cadena de suministro digital integrada con el objetivo de tener 100% de visibilidad no solamente a las marcas, sino también a nuestros clientes en cada una de las etapas a través de la cadena y también poder crear una mejor relación con nuestros clientes de forma tal que ellos puedan tomar decisiones mucho más informadas. Vamos a ir un paso atrás y pensar en por qué empezamos en este trabajo. Y esto fue una reacción al comportamiento sostenible y transparente que creo puede llevarse atrás a un gran problema que es la falta de visibilidad. En la derecha, ustedes deben estar familiarizados con este diagrama, donde ven que somos una de las marcas más importantes. Aquí tenemos el 100% con la capacidad de la transparencia o la puntuación de la transparencia. Y tenemos una puntuación promedio de 23% en visibilidad con solamente una marca que tiene una puntuación alta del 70%. Así que hay que entender de dónde viene el producto. Y cuando hablamos de transparencia, también significa que el cliente tiene el derecho de saber los orígenes de lo que usa. Entonces, hemos hecho todo un trabajo con respecto a saber qué compramos y qué contiene. Y no tenemos, digamos, la capacidad de llegar a una tienda y hacer las preguntas correctas. ¿Qué es lo que compramos? ¿De dónde viene? ¿Qué contiene? Entonces, tenemos realmente que dar más información al consumidor. Si vemos cuál es la falta de visibilidad y el resultado de esta falta, bueno, en primer lugar, tenemos que ver que aumenta el impacto de la emisión de CO2 al año, que desafortunadamente ya está llegando a más del 60%. Y hay toda una serie de ineficiencias operacionales. El 25% de la ropa no se vende y hay muy poca vigilancia. El 11% de todas las empresas realmente tienen un factor de visibilidad incluido. Por otro lado, vemos que los clientes jóvenes, el 90% de ellos consideran que la visibilidad es importante y que impacta en la decisión de compra. Entonces, midiendo la cadena de suministro de la moda convencional, aquí tenemos, digamos, el diagrama. Si vemos de dónde vienen las emisiones, bueno, esto es un gráfico de McKinsey. Entonces, ven las diferentes etapas. La materia prima con la emisión de CO2 lavado, donde también se emite CO2. Y el proceso, el desmotado, que es otro punto acá a considerar. Y luego, la fabricación, el uso, el lavado de la ropa, que también tiene un factor enorme de emisión de CO2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cambiar todo esto? ¿Cómo podemos cambiar lo que piensa la gente de la visibilidad? Y esto nos lleva a tomar la decisión correcta en la etapa de la materia prima. Eso es crítico. Entonces, por lo menos para saber qué estamos utilizando. Y luego, buscar explotaciones en Nueva Zelanda que utilicen la lana merrino ultrafina. Así que, todas esas explotaciones fueron visitadas por personal nuestro y la forma en que tratan la tierra o cómo alimentan a las ovejas. Todo esto es tomado en cuenta y hay un problema que se refiere a las normas de biodiversidad y de tratamiento de animales. Y también, cuánto metano se arroja al medio ambiente. Exactamente lo mismo que hicimos anteriormente es ver cuál es el nivel de innovación y ver cuánto se pierde de los ingredientes en la materia prima, en el lavado, en el desmotado, en la fabricación. Y fabricamos la pieza con una tecnología cero waste, cero desperdicio en toda la pieza. Y eso es importante en la fabricación nuestra. Y lo otro que es importante es cómo se le presenta al cliente a través de un chip que está colocado en la ropa. Entonces, ellos pueden, con un teléfono, entrar al chip y ver toda la información o tener la visibilidad completa de la procedencia y del impacto. Y eso es realmente o ha sido realmente importante en lo que es saber cuál es la contaminación por microplásticos y otros. Y es una condición que tenemos para nuestros clientes de mostrarles todos estos datos. Nosotros les vamos a dar más información de la que ellos buscan. Entonces, el resultado de todo esto significa que tenemos una cadena de suministro integrado digital con un impacto negativo de CO2. Y ese es el resultado de comenzar a hacer las cosas correctamente tratando de no tener emisiones en nuestro proceso. Y como ven, es material lana y va a estar 100% visible y realmente no hay que lavarlo tanto ni saber cuál es el desperdicio del CO2 en el lavado. Y la otra cosa es que nuestra tecnología Certified Raw es de nuestra propiedad y nos da, digamos, mayor visibilidad en todo el proceso. Esta tecnología la hemos incorporado en nuestra cadena de suministro digital y proporciona varios beneficios para nosotros, así como para los clientes. Comenzando por nosotros, tenemos esta tecnología donde aplicamos más visibilidad en vivo en lo que es las corridas de producción. y es una herramienta fantástica porque nos permite resolver uno de los problemas más importantes en esta cadena de suministro, que es la visibilidad. Y realmente nos da un bajo porcentaje gracias a la tecnología. Y del otro lado, los beneficios a los clientes, pues, le dan un acceso completo a lo que los datos de procedencia clave y a través de la tecnología de la pieza, donde podemos mejorar, eso también lo pueden colocar allí, de la parte de los clientes. También podemos decir que nos permite ver mejor esa etiqueta de la prenda y significa exactamente que van a tener toda la información sobre cuándo se lavó, dónde se lavó, como todos los otros datos que están incluidos en la cadena. Así que nos da una gran visibilidad y permite también que el cliente entienda a cabalidad que estamos haciendo en esa toma de decisiones. Y, por último, volviendo al nombre de nuestra empresa, también reconectamos con los clientes a través de la fuente. Y con esta tecnología, para involucrar más al cliente, le damos la oportunidad de, digamos, de emocionarlo más con nuestra historia y entonces le permitimos adoptar una oveja y de esta manera, pues, ellos van a tener un recordatorio a todos de que cada pieza que tienen está hecha de esta lana. Y realmente pueden ir a la tienda y ahí hacer las preguntas correctas que van a tener en el teléfono. Y una última palabra con respecto al tema de esta charla que es etiquetado. El etiquetado para nosotros no es un mal necesario. Más que todo es una oportunidad masiva para todas las marcas. Nuestra tecnología nos ayuda en nuestra operación estratégica clave y también le da a nuestro equipo operacional mayor visibilidad y permite que podamos ver las decisiones tomadas correctamente y para nuestros clientes. Les da una mejor opción de comunicación. Y creemos que solamente estamos a nivel superficial de todo el problema. Hay toneladas de información que podemos hacerla. Y estamos buscando, digamos, discusión. Más adelante, gracias por su atención. Y aquí tienen esta bellísima foto de final. Saludos. Un placer estar con ustedes hoy. Soy la Rhea Peppers. Soy hoy cofundadora de Textile Exchange. Voy a hablar un poco de la participación del consumidor y qué poner en una etiqueta. ¿Cuál es la verdad que se pone en una etiqueta? ¿Es ringwashing o es educación? Voy a hablar un poquito de Textile Exchange. Estamos aquí para inspirar y equipar a las personas para acelerar la adopción de materiales y fibras preferidas mediante lineamientos claros y factibles. Convocamos a la industria de textiles para lograr de manera colectiva objetivos en cuanto a la reducción climática, un impacto positivo e integrar en la producción de fibras para proteger a las personas y al planeta. Algunas cifras, más de 660 miembros, como 2.400 personas participan en nuestras mesas redondas. Más de 1.500 personas acaban de participar en nuestra conferencia anual la semana pasada en Dublin. 1.000 de ellas en personas y tenemos como 40 sitios certificados de acuerdo a nuestra norma. Tenemos una misión audaz y valiente y una visión para el 2030 que incluye lograr una reducción de 45% de gas invernadero para el 2030. El signo más o plus se basa en la salud del suelo, la biodiversidad y el agua. Sí, queremos reducir los gases de invernadero y es imperativo que lo hagamos para la salud del planeta y de la gente que lo habita. Pero queremos hacerlo dentro de un contexto que impulse cosas positivas. El signo más o plus también tiene que ver con asociaciones. ¿Y qué significan esas asociaciones todas las estrategias anteriores? No puede ser un negocio como antes. Podríamos tener consecuencias muy serias para la gente y no vamos a querer enfrentarlo. Se trata de desacelerar el crecimiento, de tener bienes más dudaderos, de distintos tipos de crecimiento que sea viable económicamente, de reconfigurar el negocio como es ahora, hacia algo que sea sano para el planeta. Parte de la estrategia es la sustitución agresiva de materiales por unos más preferidos, que sean uso preferido de tierra, uso preferido del agua, que recaigan dentro de esta travesía. También salvar la brecha de la innovación. Tenemos que entender las implicaciones, las oportunidades positivas y las soluciones circulares como soluciones de agricultura regenerativa para nuestras fibras terrestres. Y todo eso nos lleva a nuestra dirección de viaje. Tenemos que alejarnos del estatus quo que ha creado los problemas actuales de contaminación, pobreza, degradación, hacia sistemas mejorados que minimicen los impactos perjudiciales para regenerar sistemas sanos y restauradores. Y eso, si vemos en el ámbito del algodón, trabajamos con alrededor de ocho distintas iniciativas que se están alejando ya del estatus quo, de la alta utilización de químicos para la producción de algodón hacia suelos más sanos, manejo integral de plagas, aumento de la biodiversidad. Así que tenemos más de 120 marcas que han hecho este compromiso público de conocer 100% el origen del algodón preferido y más sostenible para el 2025. Definitivamente tenemos una dirección de viaje en la comunidad algodonera. Muchas cosas están sucediendo, pero ¿qué es lo que vamos a decirle al consumidor? Que vamos a ponerle la etiqueta. ¿Cuál es la verdad que tenemos que poner allí? ¿Por qué? ¿Por qué tener una etiqueta? ¿No tiene que ver más bien con la función, el color, el precio? ¿Por qué tener la etiqueta? Pues porque se trata también de la verdad. Tenemos mayor participación del consumidor y mayor regulación. Mayor participación del consumidor también significa mayor escrutinio. ¿Cuál es la fibra en esa camiseta? ¿Cuál es el cuidado que requiere? ¿De dónde proviene la fibra? ¿Cómo se cultivó? ¿Se tomaron en consideración aspectos sociales o ambientales? ¿Quién fabricó la camiseta? ¿Bajo qué condiciones? Esta mayor participación y escrutinio significa que tiene que haber también más educación. Y cómo trabaja con todo esto. Las marcas tienen que poder comunicar el valor de su producto. Ya no se trata de hacer una camiseta simplemente. Las marcas tienen que ser honestas. Y fidedí, ¿de dónde viene la fibra? ¿Bajo qué condiciones se fabricó? Y eso está llevando a las marcas a sentirse más comprometidas con su etiqueta. Más, mayor participación por el consumidor. Y así vamos a tener también mayor escrutinio. Vamos a leer las etiquetas de nuestra ropa como lo hemos hecho con la de la comida. Habrá un incremento también de reglamentaciones. En mayor escrutinio, como dije, ¿cuál es? ¿De dónde viene la fibra? Esta camiseta se hizo en X país. ¿Qué requiere ese país para la manufactura? Tiene que haber visibilidad sobre el país de origen, que hasta ahora es limitado. Entonces, tenemos que tener programas de certificación y el uso de otros sistemas de trazabilidad, marcadores de ADN, marcadores de suelo, para saber de dónde viene la fibra. Mayor escrutinio también sobre cómo se cultivó, que fuese certificado o bajo ciertas normas. ¿Cuál es la cadena de custodia para garantizar qué productos que se cultivó está realmente en la camiseta? Y no solamente la fabricación. ¿Quién la fabricó? ¿Bajo qué condiciones? Uno de los mejores ejemplos de lo que es comercio justo. Están sucediendo muchas cosas que han incrementado el escrutinio por parte de los organismos regulatorios. Vamos a tener que prestarle atención cuando es greenwashing, cuando no estamos diciendo la verdad, o cuando estamos tratando de mejorar lo que realmente tenemos en el producto y no diciendo la verdad absoluta. También se pueden decir muchas cosas en un informe corporativo. Estamos respaldando tanta cantidad de algodón orgánico, estamos respaldando X proyectos en África. Podemos alegar eso, pero no podemos hacer este tipo de alegato en un producto a menos que podamos respaldarlo con una norma de cadena de custodia que diga esta camisa es hecha de algodón orgánico. No podemos alegar algo sin tener una certificación y una cadena de custodia. Entonces, ese mayor escrutinio significa también que tenemos una verdad y que podemos respaldarla. ¿Qué es un alegato de sostenibilidad? Son las palabras, imágenes que se usan para destacar productos responsables, procesos, negocios y servicios, pero solo cuando podemos respaldarlo. Entonces, el alegato de sostenibilidad creíble es claro, es pertinente y se basa en un sistema transparente y sólido. Vale la pena preguntar qué producto o servicio cubre este alegato, qué tipo de alegato está haciendo, cuántos son los atributos de sostenibilidad, qué cubre y cómo se verifica. Si es fidedigno este alegato, esas preguntas son fáciles de contestar. Hay que escoger bien las palabras adecuadas para utilizar términos sostenibles. Tenemos que asegurarnos de que los hospitales están allí para que sea legítimo, que estamos siguiendo la ley de la ley del terreno y que utilizamos palabras con el término ecológico. Tenemos que tener en cuenta que su uso podría ser ilegal en algunos países. Recomendamos que busquen asesoramiento legal para asegurarse de que no infringen leyes del país de venta. Cada país ahora tiene distintos criterios sobre el uso de esos términos ecológicos que son tan amplios. Les recomendamos que, recordamos que ellos pueden verificar los atributos de sostenibilidad y los pueden respaldar para hacerlo más creíble. También hay toda una familia de distintos tipos de normas ya establecidas, disponibles, que pueden ayudar a sustanciar sus alegatos y darles la información que necesitan para hacerlo. Además de eso, hay una serie de recursos disponibles. Hemos resaltado algunos aquí y en el recuadro de la derecha, son artículos sobre el inwashing y dónde está el umbral. Así que los aliento a que hagan su tarea. Y se aseguren que donde sea, el punto de origen sea claramente entendido y que cumpla con las leyes de la tierra del sitio donde proviene el producto o que está en venta. Aquí tenemos recomendaciones. Ustedes, como CCIA, están aquí para representar a los productores y a los países. Entonces, puedo decirles que hay oportunidades también de mercado para los productores que implementan las mejores prácticas de sostenibilidad. Se trata de reforzar la capacidad de los productores de participar en un mercado cada vez más complejo, que tengan un adiestramiento adecuado, no solamente sobre la fibra, sino también sobre la cosecha, sobre su marejo. Asegurarse de que tienen acceso también para participar en esos programas de respaldar identidades y también que ustedes estén trabajando con organizaciones reputables. Hay una serie de normas muy buenas y siempre queremos aparancarnos en la voz del productor. El productor es quien tiene la mejor historia que contar. Si tienen alguna otra pregunta, gustosamente las atenderé. Este es mi correo electrónico, la dea, arroba, textilexchange.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los presentadores. Es muy interesante ver estos temas de distintos ángulos y los puntos interesantes que mencionaron. Ahora llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levanten la mano. Es muy difícil sacar las preguntas de mi teléfono o del chat. Sé que hay muchas preguntas, pero por favor, háganlas a través de, levantar la mano. Por favor, levanten la mano. ¿Tienen alguien suficientemente valiente? Creo que, una pregunta de Navid, de Afganistán. Creo que, ya puedes bajar la mano. Creo que todos tienen suficiente valentía al levantar la mano y voy a hacer una pregunta para Michael. Como propietario orgulloso de Ship Inc., yo puedo adoptar a dos para mis hijos. Me encanta su producto. Y ha sido una gran inspiración en el etiquetado. Tengo dos preguntas que le voy a hacer. Primero, ¿qué tipo de información es obligatoria en las etiquetas o quisiera usted ver obligatorio? Y en cuanto a la tecnología, ¿eso se puede aplicar a otras marcas también? Gracias. Espero que me puedan escuchar. Gracias por los comentarios que hizo sobre Ship Inc. Y que ya tienes las ovejas. Bueno, en términos de la información que es obligatoria en la etiqueta, bueno, finalmente es la responsabilidad por marca. Creo que las marcas tienen que realmente entender lo que quieren poner. Porque, por ahora, si uno piensa sobre el estado actual del etiquetado, es muy limitado, increíblemente limitado. Sabemos el contenido de la fibra o el país de origen. Y en la mayoría de las regiones no se conoce nada sobre la fabricación. Y no sé, no he podido estar de acuerdo con las críticas que he recibido. La contaminación de los microplásticos y también la vida útil de la pieza, cómo se enfoca en su diseño y producción. Yo creo que necesitamos algún tipo de medida para poder saber cómo mejorar lo que ya tenemos. Eso es lo que yo sugiero. Y para mí, también para estar en tono con los ponentes anteriores a mí, creo que es muy importante saber de dónde viene, en cuanto a la vida útil de la pieza de ropa. Creo que a los fines informativos hay una facilidad de entender lo que el cliente quiere y cuál es el sistema nutricional, digamos, que utilizan. Exactamente no sé cómo funciona en tantos países, pero creo que lo que es obligatorio o lo que debe ser obligatorio debe ser, digamos, entender el origen y con quién estamos trabajando, el material y también tener, digamos, como una certificación, el impacto en el agua, el impacto químico. Y qué sucede con el artículo después que termina su vida útil que es esencial para saber qué hacer con las piezas de ropa. Creo que el 80% de las personas quieren tener esta información también. Eso es lo que se debe incluir. Y el último aspecto es que la vida útil yo creo que también es importante ponerla, porque como les mencioné, si vamos a cambiar la ropa todos los años, bueno, creo que se puede lavar cinco o siete veces y saber si ya se agotó su vida útil. Así que hace 50 años los abuelos no tenían esa información. Entonces, yo creo que tendríamos más atributos de valor si usáramos más las piezas de ropa y que también podemos aumentar el valor. Yo sé que es una respuesta larga a su pregunta, pero es exactamente lo que es esencial para ser más verdes ante el cliente. La segunda parte de la pregunta, la tecnología que estamos utilizando, yo sí creo que la tecnología tiene el potencial y la hemos diseñado y desarrollado en una solución que puede ser utilizada por las plantas, por el espacio algodonero en las plantas, igual que se utilizan cualquier otro material en las mismas o por otros fabricantes que realmente quizás no saben cómo llegar a una solución. Así que puede ser utilizado por otros usuarios para llegar a una solución. Y lo que estamos haciendo es integrar todas las soluciones dentro del espacio como las diferentes piezas de manera que vaya al mercado con diferentes etapas de la misma solución. Gracias, Michael. Me siguen enviando mensajes a mí, a Pakistán. Pakistán tiene la palabra, por favor. Tiene la palabra, Pakistán. Gracias, presidente. La pregunta es para Michael. ¿Cuáles son los módulos que se han aprobado y que involucren todas esas condiciones que usted ha hablado obligatorias? Michael, ¿le podemos dar la palabra a Michael? Está hablando del mercado rápido, de efectivo rápido, de ese escenario. La pregunta se relaciona con el espacio alto, digamos, con ese segmento premium o con el nivel más bajo del mercado. El mercado de A&M. Bueno, con respecto a esto, no hago una distinción entre los dos tipos de mercado. Y al contrario, pienso tener que algunos requerimientos de etiquetado, dependiendo de las marcas, requieren más trabajo para mapear esa cadena de suministro. Creo que no es suficiente fácil decir que la pieza vale menos o más porque está en dos mercados diferentes, sino que los requerimientos del etiquetado se reducen por eso. Yo creo que tengo el mismo enfoque para los dos mercados. Si eso significa que se van a producir piezas de vestir que potencialmente tienen que, digamos, salir de mercado, pues esas piezas no van a extrañarse tanto cuando salgan. Bueno, gracias. Tenemos una pregunta del doctor Ibrahim. A ver si lo podemos encontrar acá. Y muchas otras que me están llegando por mi chat. Doctor Ibrahim. Doctor Ibrahim. ¿Tiene la palabra? Creo que no se ha dado cuenta que lo tiene. Hay un problema de conexión con él. Vamos a movernos rápidamente. El tiempo se nos agota. Tengo muchísimas preguntas. Y levanten la mano, por favor, con el botón del chat. Es para Jesse Daystar. ¿Hay algún cronograma de tiempo para lo que es la contaminación de microplásticos? ¿Le podemos dar la palabra a Jesse, por favor? Muchas gracias por la pregunta. Si los microplásticos es un área suficientemente grande de poder medir nuestras piezas de vestir y si el plástico se biodegrada o no. Hay varias iniciativas y también hay unas que crean la métrica de la evaluación del ciclo de vida. El cronograma en este momento es para el 2025, donde debemos tener la métrica que se puede utilizar en las evaluaciones del ciclo de vida. Se está investigando. Y saben que la métrica o las mediciones toman tiempo. Vamos a ver cómo sale todo, pero esperamos encontrar, digamos, alguien que ayude en este esfuerzo y se comprometa en el proceso. Yo aliento en que si quieren dirigirme la pregunta, yo lo puedo conectar con la persona que está en este estudio. Vamos a tener un enfoque más justo y más balanceado a medida que hablamos de los sintéticos, de los materiales sintéticos y aún más allá de los textiles. Preguntándonos cómo se biodegradan los materiales. Gracias, Jessy. No sé si alguno de los otros panelistas quisieran agregar algo y si es así, por favor, levanten la mano para saber que ustedes quieren intervenir. Aquí tengo una pregunta para la Rhea. La Rhea parece ser que hay mucha más demanda de etiquetado y algo que realmente nos quita un poco la confianza. ¿Cómo podemos ayudar a construir más lealtad? Bueno, desarrollar la confianza es una espada de dos filos. Es saber lo que uno está haciendo bien y también saber si estamos en el camino correcto. Así que construir la credibilidad y la confianza es algo que tiene que probar el impacto a lo que necesita certificación y también los reclamos de productos. Y también se trata de lo que usted está trabajando. Decir que usted está haciendo un programa responsable o sostenible. Esa es parte del informe. Tratar de hacer un reclamo como este en un producto realmente lo que hace es subestimar su trabajo. Así que cuando uno hace un reclamo en el producto hay que saber cómo respaldarlo. Gracias, la Rhea. Vamos a darle la palabra al profesor Klapp. El profesor Klapp tiene la palabra. Quiero comentar que la confianza del consumidor a veces se sobreestima. La gente tiende a hacer muchas cosas con la marca. Y especialmente cuando entramos en la industria de textiles hay alianzas a un nivel bajo. Así que no existe la confianza en primer lugar. Por lo tanto, creo que pensando en el consumidor, en la cadena, digamos, de consumidores, debe, 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 debe tener, tiene que ver con la industria, en su compromiso de hacer un buen producto y de que sea confiable en informar. Y creo que la discusión sobre las etiquetas es importante. Y también hay una discusión donde demasiada responsabilidad está en los hombros del consumidor. Mientras que la industria tiene su impacto y su responsabilidad de lo que está sucediendo. Y esa es la razón por la cual también creo que al principio estaba como que todo muy bien, pero luego tenemos que tener esta parte de las etiquetas que hable del producto. Que es cuántas etapas de lavado resiste. O sea, con mucha más información que a veces confunde al usuario. Así que realmente yo creo que tiene que establecer la diferencia entre uno y otro. Gracias, profesor. Esto es interesante. Michael, no sé si quieres hacer un comentario de lo que la profesora Klepp respondió. Michael, ¿tienes la palabra? Michael, ¿tienes la palabra? Quiero comentar rápidamente lo que dijo la doctora Klepp. Realmente nuestro enfoque es ser totalmente verde. Y este es el derecho que tenemos para hacer las cosas responsablemente. Desafortunadamente, y el consumidor tiene que entender si la marca puede, pueden tener confianza en la marca o no. Desafortunadamente, se ha demostrado que yo creo que esto es un trabajo de doble vía. Es decir, se necesita un marco de trabajo donde la marca sienta la presión de que puede tener el artículo más sostenible, pero sí tiene que tener información. Y creo que el etiquetado, el reglamento de los etiquetados, le ejerce presión sobre la marca. Y entender que solamente puede hacer esos reclamos si lo tienen, si tienen la información. Y especialmente hay muchos estudios para los consumidores jóvenes basados en la lana. Y creo que podemos ver rápidamente en las evaluaciones que creo que sobre lo que debe hacer el consumidor. Creo que necesita ambos lados, es decir, información de ambos lados para realmente tener un reglamento que tenga sentido para la marca. Yo estoy de acuerdo contigo que necesitas esa relación. Pero eso no significa solamente etiquetado, sino es cómo entrar al mercado. Y el reglamento ahora hace énfasis en una serie de puntos en la etiqueta, pero ese etiquetado puede ser que dé más problemas. Yo no creo que sea así, si tiene, por supuesto, el estado, el rendimiento, o de qué está hecho. Pero yo creo que es que hay que definir una forma de trabajar en conjunto. Para mí, realmente están preguntándole a la industria y preguntándole a las organizaciones de consumidores cosas diferentes, digamos. Así que hay que tener una alianza fuerte entre el reglamento y la industria o las personas que hacen el reglamento y la industria para poder tener un resultado que sea lo suficientemente justo. Y de esta manera podemos saber cuándo lavar la ropa, cuántas veces se lava y antes de que se agote su vida útil. Así que los consumidores casi no escuchan estos datos y solamente se trata de la industria decirle a los consumidores cómo pueden cambiar la forma de pensar, no cómo los consumidores van a cambiar la industria. Ese es el problema. Y uno puede decir, sí, tenemos un problema. Tenemos que cambiar. Y yo creo que para eso, todo el mundo sabe que eso no se hace así. Y realmente no le echo la culpa ni a su empresa ni a nadie con respecto a lo que está sucediendo en general. En la industria de la moda o de los textiles donde no hay suficiente información para que todos sepan cómo comportarse. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso completamente. Y yo estoy de acuerdo con eso completamente. Muy bien. Muchas gracias. Veo el consenso entre los dos. Entonces, volviendo al consumidor, profesora Klepp. Y, por supuesto, su campo de investigación se basa en el consumo. Desde el punto de vista del consumidor, que es lo más importante para ellos, para reducir la huella ambiental. Es fácil ver el uso. Y luego tener como un poco más de, digamos, razonamiento en el uso y distinguir cuál es el sistema que se debe utilizar para lo que ellos realmente andan buscando. Y es un tema muy importante, digamos, en esta comunidad. Así que, desde el punto de vista del consumo, es muy importante encontrar una ropa flexible que ha sufrido sus cambios, pero que van a poder utilizarla en diferentes actividades. El problema de la confección es que la industria produce muchas cosas diferentes y, digamos, con muchos datos iguales. Entonces, necesitamos hacerlo por edades, digamos, o por grupos de consumidores. Así que, hablando de la calidad, la calidad es una cosa. La calidad está conectado con respecto a cómo lo utilizamos. Y eso nos lleva a poder escoger mejor y la industria tiene que dejar de suministrar y tiene que dar información más confiable sobre los productos. De esta manera, vamos a poder manejarnos mejor y saber sobre la sostenibilidad. Primero, tenemos que saber que los productos que compramos son mejores. Gracias, profesora Klepp. Le estoy mencionando que estoy recibiendo muchas preguntas, muchos textos en mi chat privado. Lo que quiero es que levanten la mano y hagan la pregunta. Y esta es para Dorothy. Dorothy, mencionaste el rol del gobierno. ¿Cómo ven actuar a los gobiernos? ¿Van a apoyar y los van a hacer responsables? ¿O cómo lo vas a hacer? Le vamos a dar la palabra a Dorothy, por favor. Si levanta la mano, Dorothy, vamos a poder encontrarla. Bueno, a lo mejor se fue. No la veo en el grupo. Jessy, otra pregunta para ti. ¿De dónde viene la mayoría de las incertidumbres? ¿Y qué necesita que suceda para que se mejore la situación? Jessy, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Hay muchas incertidumbres, especialmente en los sistemas agrícolas. Uno puede ir a la instalación de fabricación y saber cuánto agua entra, utilizan y se puede monitorear estas instalaciones hechas por el hombre. Pero a la hora de la tierra y la agricultura, hay muchos más retos, muchos más desafíos para cuantificar las medidas. ¿De dónde va el material fuera del sistema? Entonces, cuando pensamos en la producción de algodón, hay mucha incertidumbre. Y que afuera puede haber, digamos, agua. Así que realmente que los modelos están creados para capturar esos flujos. Así que esos modelos ciertamente no son todos para la agricultura. Del otro lado, tiene que pensar que uno no puede separar el algodón y, digamos, las semillas. Entonces, ¿cómo se puede dividir el impacto ambiental entre el algodón y las semillas? No hay una forma científica correcta para hacerlo. Y hay formas que se prefiere más porque cumple con las normas ISO y otras cosas. Pero básicamente ahora nos estamos basando en lo que es la parte económica, los precios económicos. Y que quizás hay más semillas que fibras o hay más fibras que semillas. No sabemos cambiar el impacto ambiental de la fibra de algodón en un 50%. Así que eso drásticamente puede cambiar los resultados. Y hay que modelar las decisiones. Y no veo cómo hacerlo. Todos estos supuestos y estos modelajes son buenos, pero necesitamos estudios individuales que a la par crean más incertidumbres. Los modelos ayudan de cierta manera, pero les puede, digamos, hacer algo. Gracias, Jackie. ¿Alguna otra contribución? Si no, voy a pasar a la próxima pregunta. Dory, lamentablemente, se tuvo que ir. Había un par de preguntas más para ella. Bueno, me aseguraré de transmitírselas para que les responda individualmente. Esta es para Larea. Usted dijo que hay que apalancarse en la voz del productor. ¿Cómo puede beneficiar el etiquetador productor? Deremos la palabra a la reina. Ella tiene la palabra. Gracias. Creo que apalancarse en la voz del productor es algo que se puede hacer donde quiera que sea y dependiendo de cualquier protocolo. Uno puede darle voz al productor, los beneficios, lo que está sucediendo en el sitio para cuantificar la voz. Por ejemplo, esto es lo que está pasando con la rotación de cultivos, etcétera. Las acciones que se están dando en ese momento en la granja y cuáles son las iniciativas que podrían ayudar también al consumidor a tener ese impacto positivo de conectar al consumidor con la granja, con el productor. Por ejemplo, utilizar esa iniciativa, esos mecanismos para organizar la voz, el adiestramiento, los productores, para tener un impacto positivo, es algo sorprendente que podemos hacer y vincular a la gente a la granja misma. Gracias. Muchas gracias. Dorothy, si está allí, por favor, levante la mano para saber que está presente. No sé si es que se desconectó. No ha regresado, entonces casi hemos llegado a la final. Otra pregunta para el profesor Katz. Bueno, a lo mejor todos ustedes pueden resumir un poquito la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tipo de esquema de etiquetado podría reducir la huella ambiental en textiles y confección? Unas pequeñas palabras para resumir esto. Profesor Clark. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante pensar en esa pregunta. Durante muchos años he querido hacerlo porque el consumidor puede ver cuánto tiempo ha tenido una prenda. Y creo que necesitamos más contenido. Y también sobre las fibras. El contenido del producto es muy importante. Y obviamente deberíamos tener mayor variedad sobre el tiempo que podemos utilizar. O garantizado, dos años, diez años, dependiendo de la calidad del producto. Entonces, las garantías, contenido y también información sobre la producción. Sería punto muy importante. Muchas gracias, profesora Dorothee. Déjame darle la palabra a Dorothee para que responda a esta pregunta y regresamos a la otra pregunta luego. Tiene la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Tuve problemas técnicos, pero he estado escuchando todo el tiempo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta para el profesor Clark. Yo no sé si usted está respondiendo esa o la anterior. Vamos a quedarnos con la del profesor Clark para ver si todos ustedes me pueden dar, por ejemplo, los puntos más resaltantes. ¿Qué tipo de esquema de etiquetado creen que podría reducir la huella ambiental en la confección y tejidos? Desde la perspectiva de la deligencia de vida, sería concentrarse en los riesgos en el sector y hacer ajustes. Concentrarse en el consumidor y los impactos y también la fase de producción de la fibra, tintura, etcétera. Son puntos importantes y asegurarse que la información en la etiqueta es útil para el consumidor. Información sobre el impacto. Si tiene un minuto, quisiera rápidamente contestar a la pregunta de la persona de Pakistán. Personas que no pueden o no tienen los medios de usar este etiquetado. Ha sido maravilloso el etiquetado para permitir diferenciación de mercado, permitir acceso de mercado y el resto de la industria tiene que ponerse al día. Textil. Tiene que ver la proporción de fibras en el mercado que está bajo estas certificaciones progresivas. Estoy hablando a un quinta parte del mercado, pero ese sería también la reglamentación tiene que ponerse al día y también tiene que ver con la mano de obra e involucrar a todos. Muchas gracias. Regresando a la pregunta del tipo de esquema de etiquetado, ¿qué podrían producir, reducir la huella ambiental en la confección y textil? ¿Algún punto clave? La REA tiene la palabra. Creo que es muy importante las normas voluntarias establecidas, están viendo lo que le interesa al consumidor, el uso social, información más sobre el país de origen, la fibra, cómo se cultivó la fibra, bienestar de los animales, etc. Todo lo que tiene que ver con el país, está tratando de hacer sexo con el LSA, pero todavía requiere muchísimo trabajo. También queremos mitigar los riesgos climáticos y cómo se cultiva la fibra. Es algo importante. Sería emocionante ver cómo esas normas voluntarias están influyendo sobre esto. Bueno, ¿alguien más quiere contribuir a la respuesta de esa pregunta? Jessy, tiene la palabra. Gracias. Como mencioné anteriormente, como la biodegradabilidad es algo que se puede medir, el consumidor puede entender y no se requiere mucho adiestramiento para comprenderlo. Yo creo que sería un aspecto que podríamos empezar a priorizar para el etiquetado. Los datos no necesariamente nos llegan a tomar una acción, ya sea a nivel de granja o a nivel del consumidor. Si se toman acciones voluntariamente, son más sostenibles a largo plazo. Al menos que alguien más levante la mano del panel, creo que sería un buen momento para concluir nuestra sesión. Ningún otro panelista. Entonces, señor presidente, para concluir la sesión, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Kai. Nislebel, señor Leslie, todos los participantes, muchísimas gracias por estas presentaciones tan fascinantes y sobreetiquetado. Y me voy bastante intrigado con lo que he escuchado. Muchísimas gracias a todos los presentadores, a toda la audiencia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Muchísimas gracias a todos por su participación. La tecnología nos permite a todos unirnos virtualmente, pero no hay nada como poder intercambiar ideas personalmente. Espero verlos de frente a frente, cara a cara, en un futuro cercano. Manténganse sanos. Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos por su participación en esta importante e interesante sesión de hoy. Esperamos verlos mañana a la misma hora, a través del mismo enlace. Y con eso, muchísimas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.